En primer lugar, agradeceros vuestra presencia y creemos que os va a ser francamente útil en esta masterclass que hemos elegido con el título de 10 claves de éxito de la promoción inmobiliaria residencial actual. Bueno, a ver, son 10 claves fundamentales de las que José Manuel Sánchez, que ahora os lo presento, pues va a hablar durante esta hora y media aproximadamente. Pero hay muchas tripas. Yo creo que hubo una época y aún la recuerdo en el que casi que se vendía todo y un promotor de chaqueta y pantalón de pana se ponía a hacer una promoción y vendía la promoción. Y además con éxito y encima le ha quedado un margen estuporoso, por llamarlo de alguna manera. Eso ya pasó a la historia y eso ya no se da. Entonces nadie se pone a construir una casa sin saber antes con lo que cuenta. Y con lo que cuenta no solamente es qué es lo que tiene el bolsillo, sino cuánto dinero tiene que pedir y por supuesto si tiene la posibilidad de vender y poner en el mercado lo que está construyendo. Pues de eso es lo que José Manuel os va a hablar esta tarde. Lo que es el análisis de viabilidad de la promoción, en este caso residencial, analizando todos estos parámetros. ¿De acuerdo? Es casi como mágico porque os va a sorprender la cantidad de variables que hay que considerar para llegar a buen puerto y tener éxito con el resultado económico. ¿De acuerdo? Bueno, os presento a José Manuel que yo creo que le conocéis ya muchos de ellos. José Manuel es un compañero, es arquitecto técnico, ingeniero de edificación, SMRICS, evaluador, experto en tasaciones y evaluaciones internacionales. Hizo este máster hace muchos años cuando teníamos convenio con la Universidad Politécnica. Era un máster en economía inmobiliaria. Y actualmente es el director de este máster inmobiliario. Hola, buenas tardes. En el año de colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, pues damos el título. ¿De acuerdo? Venimos haciendo desde hace tiempo de manera tradicional que hay temas con el suficiente calado y suficiente interés dentro de este ámbito inmobiliario. Y al calor del máster, pues lo hacemos en modo clase magistral, masterclass, para que todos los que estéis interesados, pues podáis acudir a ello y, bueno, pues, es una de las labores académicas dentro del entorno. ¿De acuerdo? José Manuel tiene una gran trayectoria, una larga trayectoria dentro del ámbito, sobre todo en empresas o compañías consultoras, en donde ha sido analista, ¿no? Realmente su especialidad es el análisis del producto inmobiliario. Ha estado en Nifra muchos años, estuvo en BDOTA muchos años, ha estado en ServiHabitat y ahora está en una empresa como socio a LTVLP, ¿vale? Y, bueno, pues no le voy a quitar más tiempo. Solo dos temas de ámbito práctico. Os rogaría que tuvierais los micrófonos cerrados para que no entrara ruido ambiente. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues que no os lo interrumpamos. Al final va a estar aproximadamente una hora y media, más o menos. Yo os rogaría que al final dejaremos como un cuarto hora, media hora de robos y preguntas, pues que le formuléis las preguntas que estiméis o creéis oportuno, dudas, inquietudes que os hayan surgido. ¿Cómo lo hacéis? Pues más que escribir en el chat, para crear un poquito de debate, pues os animaría a abrir el micrófono y que intervengáis y le preguntéis, José Manuel, ¿esto qué te parece yo, vuestra experiencia o inquietudes que os hayan quedado ahí? Y si generamos un poquito de debate, que siempre es más ameno y más divertido. ¿De acuerdo? También, si queréis, pues también os animo a que tengáis las cámaras abiertas. Esto nos ayuda a que no parezca que sea un monólogo, que no sea algo solo digital por videoconferencia en streaming, sino que nos sintamos un poco cerca dentro de un auditorio. ¿Vale? Pues nada más. Voy a dejar de compartir. Y nada, bienvenidos, como os he dicho. Y adelante, Manu, nos dejamos cautivar por tu conocimiento. Muchas gracias. Aquí estoy viendo que ya hay unos cuantos cautivados de otros tiempos y de hace un poquito. Aquí, Juan Manuel, Francisco, variados, etcétera, etcétera. O sea que nada, chicos, oye, gracias por volver y gracias por acompañarme en una masterclass, ¿vale? Hay un nuevo módulo que arrancamos de gestión y optimización, que es el módulo que más ilusión me hace a mí, de todos, porque es justo en el que yo he desarrollado mi profesión. Una profesión que dentro del mundo de la consultoría es la del análisis y la valoración. Y donde yo lo que pretendo, como algunos ya me habéis padecido, es impulsar al máximo uno de los principios de la valoración inmobiliaria, que es el mayor y mejor uso, ¿no? Al final, el inmobiliario es un negocio y ese negocio lo que pide son rentabilidades, ¿no? Entonces, lo que yo siempre me he preocupado es porque el producto que diseñemos, que proyectemos, que desarrollemos, que financiemos, etcétera, sea un producto que se ajuste exactamente a la demanda, ¿vale? Durante muchos años, la producción, como decía Ignacio, pues sí, yo recuerdo en tiempos en los que te ibas a Murcia, había un señor que vendía melones, esto es un hecho verídico, ¿vale? O sea, te voy a contar unos cuantos casos reales. Había un señor que vendía melones en una esquina de una carretera y ese señor estaba haciendo una promoción. Joder, hasta ese punto llegamos. Pero tenía mucha gracia. O sea, no solo estaban los míticos de aquella, Nozar y Urbis y compañía, ferroviaria y inmobiliaria y tal, sino que, coño, como se vendía todo, pues cualquiera se ponía a promover, ¿no? Esto ya ha cambiado muchísimo, ¿vale? Entraron players o entraron nuevos jugadores en el mercado, como eran los fondos internacionales o los bancos internacionales, y entonces preguntaban cosas tan raras hace 15 años como, oye, ¿habéis hecho un estudio sociodomográfico sobre este suelo para ver si entra esta promoción? Y tú, coño, yo les miraba y decía, pero qué leches me están contando, ¿no? Yo venía de un mundo, después de acabar la carrera, después de acabar a planejadores, en el que, bueno, después de un periodo corto de tiempo haciendo cálculo de estructuras, pasé a conocer el mundo de la arquitectura, ¿no? En ese mundo de la arquitectura, pues me harté a hacer proyectos básicos, unos cuantos de ejecución también, al final acabé con planeamiento y urbanismo y tal, pero claro, yo le preguntaba al arquitecto siempre, decía, oye, Alberto, ¿por qué leches hacemos, yo qué sé, un 20% de viviendas de un dormitorio, un 40% de dos, un 40% de tres? ¿Y esto por qué? Y entonces él siempre decía, esto son cosas de los promotores, ellos ya nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros hacemos el programa de las viviendas, ¿no? Joder, pero yo soy un tipo un poco inquieto y entonces me preguntaba, joder, pero sí, pero ¿de dónde sacan esta historia? Rascando, rascando, paso de la arquitectura al urbanismo, del urbanismo a la consultoría, y en la consultoría, pues yo seguía haciendo las mismas preguntas, es, oye, ¿y esto por qué lo hacéis así? Y de ese preguntar por qué lo hacéis así, pues llegas a una serie de conclusiones, después de, pues eso, casi 25 años de profesión, en las que empiezas a entender que lo que tenemos que hacer es diseñar los proyectos desde el punto de vista de la demanda, ¿vale? Lo que estábamos haciendo siempre era, hacíamos un estudio de mercado de la competencia y copiábamos a la competencia y en función de lo que hacía la competencia, nosotros hacíamos nuestro proyecto. Y, oye, si estoy haciendo una promoción, yo qué sé, recuerdo, la dama de noche, ahí en Abueles, en la parte de arriba de Marbella, eran 800 viviendas, era un huevo de bloques. Y, claro, joder, ¿cómo puedes atinar bien para acudir y atender a toda la demanda que pueda haber, no? Y, además, ¿la demanda de dónde viene? Que también nos lleva a otro dilema, ¿no? Es, oye, pero si la demanda no es española, ¿qué quiere exactamente? Y con todas esas preguntas, bueno, al final he terminado desarrollando una herramienta muy interesante que, bueno, ahora me dedico a comercializar, que es precisamente, es vete a la demanda, pregúntale a la demanda, no trabajes solo con el dato y con el big data, sino que tratando con ellos de determinada forma, que os contaré un poquito, y después, de hecho, donde lo cuento bien es en el módulo, hoy tenemos hora y media, dos horas, no me da tiempo para contar toda esta historia y mis tripas y mis secretos, pero donde yo voy les pregunto, oye, ¿tú qué quieres? ¿Vale? O sea, tú cuando preguntabas esto hace muchos años, te decías, ¿yo qué quiero? Yo quiero un castillo, macho. Y tú dices, bueno, pues fenomenal. Vamos a hacer una promoción de castillos. Cuando el promotor empezó a hacer preguntas a la demanda, pues claro, ¿qué hace la demanda? Joder, pues yo soy súper solvente, tengo mucha pasta, y yo lo que quiero son viviendas muy grandes. La cuestión era, pero sí, pero ¿las puedes pagar? Y este era uno de los puntos en las variables que vamos a ver hoy, y en las que yo también me parezco, ¿vale? Si tú querrás un castillo, pero vamos a ver qué te van a financiar, qué te dan los bancos, qué capacidad de ahorro tienes. Y con todo eso vamos a construir un, oye, ¿qué vivienda te puedes pagar? Porque también hay que mirar más cosas. Oye, ¿cuántas personas viven en la vivienda? ¿O cuántas personas van a vivir? Bueno, pues todo esto, todo este mundillo, me lleva precisamente a contrastar desde el mundo de los datos, el sociodemográfico, socioeconómico, al mundo real de la demanda de, oye, ¿quiénes se van a venir aquí? ¿Y cómo se van a venir? Y más allá es, ¿y cuánto pueden pagar? ¿Vale? O sea, que todo esto nos lleva al final a cómo determino el pricing, cómo determino el precio de cada una de las unidades inmobiliarias que vamos a sacar a una promoción. Entonces, bueno, he hecho un pequeño esquema que os voy a compartir. Son ocho diapositivas, no voy a freír. Es un esquema para, además, sobre todo, como para que a mí no se me olvide nada. Porque, bueno, ya voy teniendo años y se me va un poquito la pizza. Vamos a hablar de las 10 claves de una promoción residencial. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. Para mí son las de mayor peso. De hecho, estas 10, estas 10 de aquí, las he puesto de mayor a menor importancia. Fijaros la tontería desde ahí. Joder, ¿y la primera es localización? Pues sí, la primera es la localización. Por muchas razones y contando anécdotas, yo creo que se entiende mejor. Los accesos y transportes, también lo mismo fundamental. Y lo mismo, otra vez vamos a ver que, con determinados ejemplos, que yo llevo siempre a los extremos, a la reducción al absurdo, veréis que también es muy importante. Es muy de cajón, pero no todo el mundo lo tiene claro. Otro concepto muy importante es la affordability, la cantidad de demanda y la capacidad de adquisición que tiene esa demanda. O sea, que está muy bien que tengamos mucha gente que quiera comprar, pero si la gente no tiene dinero, me da igual la gente que haya. O sea, porque no voy a poder sacar dinero de ellos o no les voy a poder vender vivienda. Otro punto fundamental, el programa de viviendas es cuál es la mezcla comercial, cuál es el mix que tenemos que hacer de viviendas por tipología. ¿Qué superficies tenemos que darle a cada una de esas tipologías? ¿Qué diseño, incluso interior, hay que darle a esas tipologías? ¿Cómo hacemos una vivienda de un dormitorio, de dos, de tres, de cuatro? Los arquitectos de la sala, no os mosqueéis conmigo. No os mosqueéis conmigo. Yo trabajo antes de todo eso. Trabajo en el mundo del promotor, de oye, vamos a conceptualizar un proyecto, con esto que yo te voy a hacer de análisis, con esto que hacen los alumnos del máster y la gente que está en el máster, es con esto vas a poder ir a un banco y vas a poderte financiar mucho mejor porque vas a tener muy, muy, entre comillas, asegurada la demanda porque la has estudiado muy bien. Entonces, el riesgo venta se reduce muchísimo y eso le gusta mucho a los bancos para dar créditos hipotecarios a los compradores y también créditos promotor para que podamos levantar la promoción, que cuesta unos cuantos millones de euros. ¿Qué más puntos tenemos? Uno de los factores más importantes y más complicados es el ritmo de ventas. ¿Cómo determino los ritmos de comercialización? ¿Cuántas unidades se están vendiendo al mes, al año, por ámbitos, en la propia promoción? Todo eso me lleva, además, al faseado. Oye, ¿cómo faseo una promoción? Tengo, imaginaros esto, la gama de noche. Yo tenía 800 y pico viviendas que meter allí. Oye, pues en estas 800 y pico viviendas no voy a sacar las 800 al mercado, ¿ves? Igual alguno ha vivido esto, pero no suele llegar a buen fin, ¿vale? ¿Qué más? Pues el pricing, lógicamente. O sea, que es, oye, ¿cómo establecemos el precio de cada una de estas unidades? Que va en función de las variables anteriores, pero tiene una serie de puntos que hay que tener muy en cuenta para ver y balancear muy bien entre el valor metro cuadrado, el valor por dormitorio o lo que es el facial, el precio unitario, el precio total de la vivienda. Hay más cosas, ¿no? Otras que son bastante intuitivas, que muchas veces los alumnos me lo comentan, ¿no? El tema de dotaciones. Dotaciones, las dotaciones o las características intrínsecas de la vivienda. Es, oye, ¿qué altura está? ¿Cómo es la terraza? ¿Si tiene guardillas de guardilla? ¿Si tenemos piscina o no tenemos piscina? Pues todo eso nos va a influir, pero como veis no está principalmente en el número uno de lo que son los, el orden de importancia en los parámetros fundamentales de la promoción, ¿vale? Y finalmente tenemos los medios comerciales. Podemos tener el mejor producto del mundo, podemos tener el precio más ajustado de mercado. Tenemos unas calles fantásticas, lo hemos clavado. Y de repente, pues llegas a una caseta de venta y, bueno, pues lo que nos pasó una vez, que, pues, que, ojo, con la comercial no se, bueno, en fin, no se duchaba de más, chao. Era realmente desagradable entrar en aquella caseta de ventas en verano. Reiros, algunos se descojonan, pero es cierto, es que se te quitaban la gana de comprar un piso y te ibas a la caseta de al lado o al punto de venta de al lado que había 15. Entonces decías, pues aquí mejor que no, ¿eh? Bueno, pues todo esto junto hace que una promoción de residencial en venta de vivienda libre tenga éxito. Y vamos a empezar una a una. Son poquitas diapositivas donde cada una, por lo que he incluido, son determinados puntos que me gustaría destacar, ¿no? Ya decían hace mucho tiempo por ahí, por los Estados Unidos, que lo más importante de un negocio es el location, location, location. Pues en el residencial, mucho más. Y, por tanto, en lo que es la inmobiliaria, también mucho más. A ver, ¿qué es lo que estamos proyectando? ¿Qué es lo que queremos vender o qué queremos incluso alquilar? Una cosa que se llaman bienes raíces. Y pues se llaman bienes raíces porque, hombre, los inmuebles tienden a no moverse en general. Después ves los documentales de estos Estados Unidos que cogen un casoplón y lo llevan a 300 kilómetros, unos camiones del copón. Oye, eso está muy bien. Pero en general, en general, los inmuebles tienden a no caerse, como decía uno de los profes de la escuela, tienden a no caerse y tienden a estar y permanecer en el mismo sitio. Entonces, ojo con esto, porque es absolutamente trascendental, ¿vale? ¿Qué más tenemos ahí? Pues cosas, fijaros, un ejemplo muy claro. El tema de los peatones y los locales, para que entendamos bien el location. Los que han sido mis alumnos ya se lo saben de sobra, pero un local comercial, un local de calle, tiene tanto más valor cuanto más gente pase por delante de él. Y esto es muy sencillo, puede ser muy intuitivo. Cuanto más gente transita por la puerta, más gente entra al local. Si en ese local, y además siempre pongo un ejemplo, que es la calle Serrano de Madrid. La calle Serrano de Madrid, tenemos los pares y los impares. La zona de los pares de la calle Serrano, que es una de las más importantes de España, Serrano, el portal del Ángel, bueno, pues estas son las más gordas, gordas, en cuanto a rentas y precios de venta, capital, values. Pues los pares son mucho más caros que los impares. Y yo siempre preguntaba, durante todos estos años que he estado dando clase, le he preguntado a muchos alumnos de por qué era. Y generalmente decía la gente, hombre, pues porque tiene la acera de los pares y es más grande. Bueno, eso es verdad, pero la acera de los pares, antes era del mismo tamaño que la de los impares. Quizá la acera se haya ampliado porque hay más tránsito peatonal. Y la siguiente era, bueno, sí, pero ¿por qué hay más tránsito peatonal por los pares que por los impares? No, porque están los locales. No, a ver, los locales estarán porque pasa más gente. Al final llegamos a una conclusión y es el soleamiento. El soleamiento de esa zona en concreto hace que la gente esté en invierno en esa parte de la calle más que en la otra. Y fijaros que simplemente el hecho de el sol, el sol en un local comercial, provoca que las rentas y por tanto los valores estén un 30 o un 40% por encima de la otra acera. Esto tiene su bandanga. ¿Por qué? Pues porque cuando nos ponemos a valorar, cuando hacemos valoraciones, el método de valoración, para quien no lo sepa, el más sencillo es el método de comparación, un método súper intuitivo. Tu cosa vale lo mismo que mi cosa si tienen las mismas características. Con lo cual, si las dos cosas, yo qué sé, son frutas, hombre, pues se van a parecer, más que una cosa, si es una fruta y es un mero, ¿vale? O un rodaballo. Difícil, pero claro, entre dos frutas también tenemos sandías y tenemos manzanas. Ostras, pues joder, vamos a intentar analizar el resto de manzanas para ver cuánto vale mi manzana. Y ya me da un poquito igual si es reineta o si es lo que sea. Entonces, ¿veis como el tema de location, de la localización, es tan tan importante? De hecho, hay otro caso más, el llevado al residencial. La parte de la castellana de Madrid, el paseo de la castellana de Madrid, los pares también son más caros que los impares. Y otra llega a la misma conclusión, por el soleamiento. Porque los pares de castellana y los pares de la calle Serrano están en la misma orientación. Y esto fue lo que al final con los alumnos, que a mí me gusta mucho debatir, insisto, me cortáis cuando os dé la gana, nos llevó a toda la conclusión de, ostras, es que cuando hay más soleamiento pasa más gente y por tanto compra más. Pues en el caso de los pisos nos pasaba exactamente lo mismo. Otro de los factores fundamentales es el acceso a transporte, que viene después, también lo comento, pero el tener su transporte cerca, no solo a la residencia, sino por ejemplo a las oficinas, toda oficina, o edificio, oficinas exclusivas, más allá de 500 metros de una boca de metro, o en un intercambiador o algo similar, se le hace harido a la gente. Y los valores, y los precios, y las rentas bajan muchísimo. A partir de 300, 500 metros de distancia, bajan muchísimo. Pues en el residencial ocurre lo mismo. Podéis entrar en cualquiera de los portales Idealista, Fotocasa, todos estos portales inmobiliarios, o Itaquia, que no tengo manía de ninguno. Y os fijáis en la descripción de los inmuebles, del residencial, y uno de los factores que viene siempre es este, el acceso al transporte. También viene otro muy importante, que son las dotaciones y servicios de la zona. Oye, los coles, mi niño va a tener o mi niño va a tener el cole cerca, lo va a tener lejos, puedo ir andando. ¿Dónde está el Mercadona? Que me perdonen los caprabos y compañías. Pues si el Mercadona está en la puerta, el piso se revaloriza. ¿Por qué? Pues mira, me pasa a mí en la casa que estoy hoy, tengo un Mercadona en la acera de enfrente, joder, pues se te ha olvidado el pan, bajas, compras el pan, fenomenal. O si eres muy artista, como era yo antes, pues llenabas el carrito y me lo subí a esta casa, ¿vale? Porque cabían el acceso. Ahora ya me corto un pelo, estoy un poquito más mayor, tengo más canas, pero joder, eso es súper cómodo. Entonces, cualquiera de esos factores que veáis en la parte de localización de esas páginas como idealista, fotocasa, son los factores, ellos ya lo tienen estudiados, son factores clave y determinantes para atraer a la demanda, ¿vale? Pero claro, hay que saber cuál es tu demanda, ¿por qué? Porque yo puedo tener unos colegios fantásticos, pero si me demanda, si me demanda son gente de 40 a 55 años con los hijos ya en edad de adolescente o universitarios incluso, el hecho les estoy ofreciendo yo estando cerca de un colegio, pues no nos ofreces nada. Entonces, ojo, que no por tener un colegio cerca la cosa mejora. Porque un mercadona hoy por hoy sí, pero en colegio no. Entonces, depende, no todo el mundo, no toda formación inmobiliaria tiene un, digamos, una mezcla de edades, una pirámide de edades bien distribuida. O sea, se concentran. Yo pongo un ejemplo cuando yo me compré una casa, compramos un chalé y entonces, en ese chalé la urbanización no había niños. Porque, porque en esa urbanización la gente que estábamos allí, pues, bueno, yo me casé pronto y tuve hijos pronto, pero, claro, la gente que vivía allí ya tenía un nivel adquisitivo al que, bueno, curiosamente, habíamos llegado nosotros un poquito antes y entonces ellos, pero sus hijos ya estaban, digamos, en otro mundo. Pues los niños, los pobres, están en la urbanización solos. Había muy poquitos. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo cuando, cuando hace muchos años hubo un, el primero que me preguntó fue un grupo holandés y me preguntó si tenía un análisis sociodemográfico y yo pensé, pero qué cojones, perdón, pero qué cojones me están pidiendo estos tíos sociodemográfico, pero para saber la gente que hay allí, ¿no? Querían saber cuánta gente, qué tipo de sociedad había, cómo era la tasa de paro, la capacidad económica, una serie de variables que ahora, ahora ya todos sabemos que funcionan y que se tienen que utilizar, pero hace 25 años o 20 años, en fin, llegaba el promotor con el puro gordo y te decía, haz esto y tú lo hacías, ya está. ¿Qué más cosas tenemos? a ver, dentro de la localización, pues como chascarrillos, ¿no? He incluido aquí un punto que se llama un bullet point que se llama este suelo tiene un castillo. ¿A qué me refiero esto? Pues, pues me llega un día un tío, un inglés, pues estaba en una empresa británica yo y entonces, bueno, pues tenía un muy buen nombre ahí en UK y entonces el tío, pues me llama y me dice, oye, mira, que estoy comprando un suelo en Honrubia para hacer 2.000 viviendas. Yo mientras me lo estaba contando, ya de aquella vi internet, ojo, me meto y digo, hostia, Honrubia me suena donde está y digo, coño, está en mitad de la mancha y digo, espera, espera, espera un momento, si es que quiero que me hagas una valoración para pedirme un crédito de no sé qué, digo, espera, espera, vamos a ver, 2.000 viviendas en Honrubia, no recuerdo la población de Honrubia, 12.000, 20.000 habitantes, 2.000 viviendas a 3 miembros por hogar que había de aquella son 6.000 personas nuevas en Honrubia. Yo lo veo pelín jodido el meter 2.000 personas, o sea, 6.000 personas nuevas en Honrubia, ¿vale? Y le dije, oye, mira, es que ahorrate, ahorrate la consultoría, ahorrate la valoración, si es que esto es inviable, o sea, es que esto no hay Dios que se lo fume. Y el tío se cabreó mucho amenazó con hablar con mis jefes de Londres y me termina diciendo, pero, pero, pero muy nervioso, pero es que en este suelo hay un castillo. Y digo, joder, claro, pero si se llama Castilla por algo, si España está petado de castillo, o sea, que tú tengas un castillo en Honrubia y eso te faculte para meter 2.000 viviendas, ergo 6.000 personas, pues hombre, sinceramente, no me parecía ni medio serio. Se cabreó y vamos a una de los puntos que viene después, ¿no? Ese promotor extranjero al que el intermediario español le metía unos goles por la escuadra que te cagas y le vendía un suelo para 500 viviendas en Antequera antes que llegara el AVE y a 5 kilómetros de la toma de agua más cercana. ¿Pero qué coño me estás contando? ¿Vale? Que la ley del suelo anterior a la del 2007, ¿vale? Pues lógicamente te facultaba para meterle mano a cualquier parte del territorio no protegida y edificar, pero coño, es que no era de recibo, si es que no había ni agua. ¿Vale? Entonces, pues estas cosas tan cachondas pasan. Mira, me voy a saber un poquito del residuo. Os cuento un caso de un centro comercial. Un centro comercial, bueno, estaba grabándose, pero no voy a decir los nombres, en Parla. Entonces, se proyecta hace, no sé, 20 años. Un nuevo centro comercial en Parla lo hace una compañía extranjera. El análisis lo hace una de las primeras personas que vino a este país a hacer análisis de viabilidad de centros comerciales y bueno, pues yo saco mi estudio, lo presento, él no me había enseñado el suyo y entonces me empiezan, bueno, se montó un pollo de la leche. ¿Por qué? Pues porque yo estaba diciendo que ese proyecto no era viable cuando él, dentro de su propia empresa, había demostrado que era viable. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió una cosa muy guay. Él desconocía el urbanismo en España. ¿Qué quiere decir eso? Él cogió todos los planes generales de Pinto, de Valdemoro, de Parla, de Torrejón de Velasco, me parece que también está por allí, miró el número de viviendas que tenía previsto el plan general y dijo, joder, mil viviendas, tres mil aquí, cuatro mil aquí, cinco mil aquí, por tres personas por hogar, pues no sé, le salía una cantidad de gente inmensa. Pero ojo, él no se había dado cuenta que los planes generales no se tienen por qué ejecutar en su totalidad. Con lo cual, el location de aquella la cagó. El proyecto no fue viable y de hecho, el centro comercial no existe, gracias a Dios, porque si no, se me dio un castañazo del copo. Bueno, ¿qué más cosas hay dentro de la localización que nos afecte? Pues mira, ya que estamos hablando del urbanismo, pues en tema de la generación de suelos finalistas, de solares, de suelos donde yo puedo pedir una licencia y empezar a hacer viviendas. ¿Qué ha ocurrido estos años? Pues ha habido una contracción muy importante de la oferta de suelos. Hemos pasado una crisis bastante ardua, entonces durante esta crisis, lo que ha pasado es que no hemos gestionado suelo. También ha habido políticas, políticas desde las administraciones públicas, poco favorecedoras a obtener la materia prima del residencial, que es el suelo. O sea, tú no puedes construir en cualquier lado, tienes que hacer planeamiento en el suelo, como explicamos perfectamente en el módulo de urbanismo, ¿vale? primero haces planeamiento, pasas a la gestión urbanística y finalmente ya ejecutas y haces viviendas. Pero todos los trámites anteriores tienen que pasar por una serie de trámites políticos y administrativos bastante coñazo. Y durante todos estos años ni la iniciativa privada ha tenido la intención de meterse a desarrollar mucho suelo y menos la iniciativa pública, que de hecho ha hecho todo lo contrario. Una cosa muy cabrona, que es que lo que ha hecho es con las cesiones municipales, o sea, cada vez que un promotor desarrolla un suelo le tiene que dar parte a la administración pública, parte de lo que se va a construir le corresponde a la administración pública. Y la administración pública en vez de hacer viviendas sociales o hacer viviendas de protección pública allí, lo que hacía es coger esos suelos y venderlos los primeros, ¿vale? Eran los primeros en salir al mercado. ¿Qué ocurría con esto? Pues que la administración pública era la primera que marcaba los precios de suelo. Entonces, joder, si ya la administración pública está marcando el ritmo del precio del suelo, después que no se queje de que el suelo está caro y por tanto el residencial está caro, si es que en muchos casos lo estáis provocando vosotros. Estoy un poco reaccionario hoy, perdóname, pero me exalta un poquito esto de las políticas públicas de tantos sociales, pero viviendas no hacen para nadie, ¿vale? Ninguno, de ningún lado, de ningún lado. Más cositas, los accesos y los transportes, hombre, era bastante evidente antes, ¿no? O sea, el metro, las nuevas carreteras, esto, los accesos y transportes tienen una faceta bastante marcada de lo que eso en la ley del suelo de 2007 se trata de prevenir y en el mundo de la valoración y movilidad se trata de prevenir que es la especulación, que tiene mucho sentido y yo estoy muy de acuerdo con ello. La cagaron en el año que lo sacaron porque fue en pleno año de la crisis caída Liman Brody, la liamos parda, pero sí que tenía sentido encargarse de la especulación que estaba habiendo en suelo. Fijaros que os hablo de 2007, hace un mollón de tiempo, pero aún así, a día de hoy seguimos con alguna coletilla. Por ejemplo, yo recuerdo un caso clarísimo que era Montequinto en Sevilla. Montequinto es una parte de Dos Hermanas, un plan parcial muy amplio de crecimiento de Dos Hermanas hacia Sevilla capital y donde pues analicé desde suelo para centros comerciales a residencial. Y el gran punto de aquel suelo era que el metro de Sevilla ya iba a llegar de aquella. El metro de Sevilla no sé si llegó en el 2009. Yo os hablo de análisis en el 2003-2004 donde el metro llega ya, una leche, llegó en el 2009. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis hoy de la viabilidad de una promoción de un centro comercial en ese plan parcial, joder, si yo sé que va a entrar en carga el metro en seis años más tarde, pues hombre, paramos máquinas y decimos hasta que no entre el metro yo no abro mi centro comercial. Entonces, estos factores especulativos que se dan mucho con la acción de transporte son súper importantes. Pasó otro caso en la zona del aeropuerto de Murcia, no es San Javier, el del interior, ¿vale? Durante años viene el aeropuerto de Murcia, el aeropuerto de Murcia así fenomenal y Baños y Mendigo y la gente de Polaris y toda esta zona se inundó de viviendas y campos de golf en Murcia, manda pelotas. Bueno, pues todo eso era el albur de va a haber un aeropuerto aquí y lo hubo y lo hubo pero llegó después de la crisis y donde ya los proyectos se han venido al carajo todas esas viviendas y los suelos empezaron a pasar al mundo banco y del mundo banco al mundo servicer, ¿vale? Entonces, bueno, ojo con estas historias porque nos pasa muchísimo, yo que sé, mira, pongo un ejemplo también, en la circunvalación M50 en Madrid la, la, teníamos la M30, 30 minutos, M40, 40 minutos del centro, M50, la M50 sigue sin cerrarse en la parte norte, de hecho, es un putadón, yo vivo actualmente en Las Rozas y justo es donde acaba o donde empieza, entonces, para cruzar todo lo que es el pardo, pues lo llevo muy complicado, entonces, hubo proyectos, yo estuve trabajando con la gente de Las Vegas Sands en su momento y esto salió en las noticias, estos tíos iban a meter en una zona de casinos del Copón en Madrid y a cambio nos iban a terminar la M50 metiéndola por debajo de los túneles del pardo, bueno, pues se hicieron proyectos con la expectativa de que eso se fuera a producir, al final, pues la especulación de abre un nuevo Las Vegas en Europa se fue al carajo, la M50 se fue al carajo y los proyectos que se habían empezado a mover al hilo de aquello, de aquellos rumores, pues también se fueron al carajo, así que ojo con los carajos y más cosa, este súper cachondo, todos los madrileños, lo llamo, todos los madrileños a Segovia y Guadalajara, esto, también es una anécdota que cuento mucho, yo estaba un verano en la oficina en el mes de agosto, tengo a mi hijo aquí al lado y se acorda de su padre o no, pero bueno, yo tuve que ir a trabajar, he estado todo en la familia de vacaciones, menos yo, y me llaman a mi despacho, tenemos la oficina cerrada y me entra una llamada en Nueva York y me llega un tío y me empieza a decir que oye mira, que es que tal, que necesitamos una valoración, análisis de viabilidad de un suelo en Segovia y tal, y yo digo, ¡buah, fue fenomenal! Aquí le hemos vendido un millón de metros cuadrados de suelo a una cotizada que no voy a decir hoy, pero que sigue en vigor, ¿vale? sigue funcionando, digo, me conozco Segovia de puta madre, con lo cual, me lo sé, el trabajo está medio hecho, pues a ver qué me cuentan y digo, bueno, ¿en qué zona es Segovia? ¿en el sector A, sector B? No, no, en Palazuelos de Eresma, digo, hostia, espérate, esto Segovia, Segovia, en fin, está un poquito más allá de Segovia y me cuenta lo mismo, pues como los del castillo, que es que tienen un suelo, no sé, para dos mil o tres mil viviendas, hay en Palazuelos de Eresma, y digo, mira, yo, o sea, me conozco muy bien Segovia, en Segovia hay menos de 60 mil habitantes, ese volumen de viviendas, como me acordaba el tío del castillo, del de Londres del castillo, joder, pues le voy a contar el mismo rollo, que mira, que esto no es viable, que no te hago un informe, que es que no tiene sentido, ahí no va a ir nadie, entonces, se empiezan a rebotar y se cabrean y me empiezan a decir que si todos los madrileños, que nos vamos a ir a vivir a Segovia, porque claro, porque llegaba el ave de aquella, todavía no había llegado, y entonces, que claro, aquello era seguro y yo pensaba, joder, pero a ver, estos tíos no se han enterado que el ave no es gratis, y no es gratis, coño, que puede ir en coche a Segovia, hay mucha gente que vive en Segovia y trabaja en Madrid, pero joder, con 60 mil habitantes en la ciudad, ¿cómo le eches te vas a un pueblo de la periferia? Pues eso, con 2 mil viviendas, que son 6 mil habitantes, que es aumentar un 10% la población, y bueno, ya que estamos, lo que pasó en el proyecto aquel de Parla, del centro comercial, es que yo terminé diciéndole al otro analista, analista de mi cliente, dije, mira, ni aunque metáis Viagra en el abastecimiento público de agua, llegáis a esa población en la puñetera vida, se acabaron relaciones, ya nunca me volví a saludar, pero joder, es que era de cajones, es que era imposible, o sea, no producimos tantos seres humanos para llenar esos centros comerciales, o esos palazuelos de Eresma, o más allá, la ciudad Valdeluz, mítica ciudad Valdeluz en Guadalajara, donde por temas políticos un promotor consigue que un político le casque una parada de ave allí, en medio de la nada, en la que no sube ni Dios, o en Guadalajara, yo creo que no sube ni Dios, ni baja, ni Dios, ni, bueno, pues, con la gracia de que se iba a meter una estación del ave, que es una pegadero, en Guadalajara, pues, hacemos un plan parcial para 9.000 o 10.000 viviendas, ole tú, bueno, pues esto, si hace 20 años, todavía hay suelos allí, ¿vale?, sin edificar, lógicamente, simplemente como prevención, es que, ojo con los accesos transporte, que si llega el avión, que si llega el tren, que si llega el metro, joder, que no llegan nunca, hasta que no estén, que lleguen de verdad, como haya elecciones por el medio, como tenemos ahora, o sea, olvidaros de estos factores especulativos a la hora de analizar la promoción residencial, siempre, ¿vale?, y después, bueno, pues hay cosas súper guays, como, joder, pues tener en cuenta la inmigración es una residencia, por ejemplo, o sea, sabéis que tenemos una demanda brutal, por ejemplo, en Baleares, sobre todo en Mallorca, de público anglosajón y de público alemán, de poder adquisitivo relativamente alto, pues estos tíos hay que tenerlos en cuenta, o la Costa del Sol, ya quitando la parte de rusos y árabes, megamillonarios y archimillonarios y las cosas de mafia que debe haber por ahí, joder, también tengamos en cuenta en el diseño, ¿vale?, el cómo llega la gente y de dónde llega, por ejemplo, Málaga es el tercer mayor aeropuerto de España, ahora mismo, yo no sé en qué punto está, pero es que Málaga lo está petando, o sea, todo el mundo se está yendo a Málaga, en cuanto llegó el tema del COVID, del encierro y el teletrabajo, un tío de Suecia dice, coño, si yo puedo teletrabajar y que voy a trabajar aquí en el frío este de aquí o me voy a comer boquerón y al calorcito de Torremolinos, pues al carajo, y entonces el aeropuerto de Málaga que ya estaba muy desarrollado, lo ha terminado de petar, Málaga ha cogido muy bien el relevo de la parte tecnológica con el PTA de Málaga, el parque tecnológico de Málaga, que es una barbaridad, siempre ha ido muy bien, pero en cuanto Google decide irse para allá, o sea, paga y vámonos. ¿Cómo está Málaga? Petado. Entonces, nunca perdamos de vista también el potencial del comprador de segunda residencia de público extranjero. Después, durante el desarrollo del máster, el desarrollo de este nuevo módulo, vemos que hay fuentes públicas como Forum Tour, Family Tour, que nos determinan de dónde viene la gente, qué capacidad de compra, etcétera, etcétera, tiene y que es muy interesante para lo que es el análisis inmobiliario. Punto 3, bueno, no vamos mal, no sé qué hora es, son las 6 de la vez, sobra, sobra y sí, digamos 40 minutos y no llevamos ni la mitad, pero lo estamos pasando bien, ¿no? Manuel, gracias, tú sí te sorprendes, macho, arriba, y Fran también, venga, gracias. Punto 3, el affordability, ¿vale? y la cantidad de demanda. Los que habíais estudiado conmigo, o junto conmigo, sabéis que los términos anglosajones me tocan un poquito las narices, ¿vale? Después de 20 y tantos años en consultoras internacionales me tocan un pie. Pero es que este viene muy a cuento porque últimamente se oye mucho también, ¿vale? La affordability es la capacidad real que tiene la gente de adquisición o de entrar o de poder comprar, ¿no? Y después la cuantificación de la demanda, o sea, necesitamos saber cuánta gente nos va a comprar y qué capacidad de compra tiene, o sea, necesitamos analizar cuál es el nivel de renta, ¿vale? Hay herramientas y hay bases de datos, pues yo que sé, por ejemplo, en la caixa o tenemos en el INE o en el BBVA, hay análisis de las capacidades de renta de la gente, ¿no? Además, hay más análisis dentro del INE, tenemos una parte que es el COICOP, el COICOP es una base de datos con la que se calculan los IPCs, esto que tenemos disparatado y disparado, pues se calcula en base a unos 112 parámetros de gasto, nos tienen absolutamente estudiados y saben cuánto gastamos en arroz en cada una de las provincias al año, en arroz, en joyas, bueno, en de todo, en estudios de secundaria, cuánto pagamos por electricidad, cuánto pagamos de alquiler, cuánto pagamos de hipoteca, cuánto pagamos de media, en todo, nos tienen súper estudiados, entonces, hombre, esto es muy interesante porque con el nivel de gasto podemos hacer un análisis de, oye, si esta población es solvente o no es solvente, porque está muy bien que lo clavemos en producto, que lo hagamos barato, pero si la gente no tiene capacidad de compra, no tiene capacidad de endeudamiento, estamos jodidos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ha ocurrido durante toda esa famosa crisis financiera de 2008 para adelante hasta el 14, en el 14 ya empezamos a asomar la cabecita, ¿vale? Que empezaron a entrar los grandes fondos buitre, meter decenas de miles de millones en España comprando y bueno, nos desaguaron bastante. Entonces, lo que había ocurrido en aquel momento, verdad que me quedo un poco seco, era que había un montón de producto que no tenía salida, ¿vale? Que no tenía salida porque la gente retrajo el gasto, empezamos a ahorrar, nos quitamos las alarmas, los canales pluses, etcétera, nos quitamos muchas cosas, pero esa dinámica, esa mentalidad, ese mindset de aquella parte de la vida hizo que lo que hiciéramos era, hombre, Jorge, bienvenido. ¿Cuántos años? Perdonad, ¿eh? Pero amigos, hijos, me encantaron. Hizo que, joder, se me ha ido, se me ha ido total. Hizo que la capacidad de ahorro aumentara muchísimo en España. Entonces, seguimos viendo que la compra de viviendas, o sea, si estáis siguiendo las noticias, veis que la vivienda sigue subiendo a 5%, a 6%, ¿por qué? Pues curiosamente, la capacidad de ahorro se ha incrementado muchísimo. Entonces, hay gente que de tanto ahorrar de aquella, pues ha llevado ya esa dinámica, esa forma de pensar, de ahorrar, 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 y ha hecho que sean más solventes ahora las compras. Por lo tanto, es muy probable que aunque suba la vivienda, estén subiendo los tipos de interés y las hipotecas estén un poco canallas, lo que ocurre es que el nivel del consumidor final de ahorro está siendo muy importante en este punto. Yo esto siempre lo había visto, por ejemplo, en zonas como la zona norte sobre todo, en la zona Cantabria, País Vasco, Cataluña también ocurría mucho, donde había una capacidad de ahorro muy grande, la gente intenta apalancarse, intenta financiarse siempre de toda la vida lo mínimo posible y eso también le ha pasado al resto. Entonces, bueno, pues joder, que no solo el precio de la vivienda es la clave, sino también es si la gente puede comprar y ver cuál es su endeudamiento, si tiene liquidez o tiene la pasta metida en fondos o tiene la pasta metida en otro tipo de inversiones y todo eso hace que junto con el índice de confianza del consumidor, el ICC, lo que provoca es que la gente tenga más ganas de comprar o no. Fijaros que hay una cosa muy cachonda que ocurre siempre que es en los meses, los meses que mejor se vende al año vivienda son los meses de abril a inicios de junio o sea, llega la primavera, la sangre altera y el pequeño ser humano se pone muy cachondo y empieza a comprar casitas. Debe ser que todos nos ponemos muy felices y compramos casas. Hay dos picos de ventas en el mercado inmobiliario residencial libre español que son de los meses desde abril hasta inicios de junio, después ya desconectamos del todo, apagamos, buscamos ya solo verano y en septiembre empiezan a subir visitas, en octubre y principio de noviembre se producen ventas. No es un pico tan fuerte como el de primavera, pero en la parte del inicio del otoño también hay un pico de ventas. Todo esto, todo esto, que esto no lo pensas contar, pero bueno, once claves. Es, ojo cuando saques la promoción a comercializar. No me saques una promoción a comercializar en julio leches, a no ser que estés eso en Estepona y que vas a tener una demanda muy potente allí de segunda residencia y los tíos ya están allí. Entonces, sí que, sí, hazlo, pero si va a ser una promoción de primera residencia, de primera vivienda, ojo, los mejores periodos siempre son arrancar en marzo las precomercializaciones para vender en abril, mayo a tope, junio cerrar, ¿vale? Y después volver en los meses de octubre, septiembre, final de septiembre, octubre y principio de noviembre, ¿vale? Periodos muy importantes. Entonces, todas, las ventas no son lineales en el tiempo en una promoción, no son para nada lineales. Entonces, esos altibajos tenemos que tener en cuenta, no puedes llevarte las manos a la cabeza, hemos sacado una promoción en junio, pues las ventas no se producen, en julio es catastrófico, en agosto esto se va a la mierda, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos pegamos un tiro? O espérate, si es que no habéis salido donde debíais, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Oye, pues también la parte de alquiler y compra, La dualidad de los alquileres y las ventas. En España, fijaros, en España, allá por los años 70, teníamos aproximadamente, aquello de la crisis del petróleo y que Franco se puso a hacer viviendas a tope, vivienda social, porque se incrementó el paro y entonces tenía que darle de trabajo a la gente y dijo, ¿cómo se mete mucha gente a trabajar? poniendo ladrillos, porque prefabricados se construía malamente, era mucho más rápido, ladrillero puro, ¿vale? Entonces, había un par que de alquiler de aproximadamente un 30%, un 30% de los hogares estaban bajo la fórmula del alquiler. Esto se fue reduciendo con el tiempo y llegamos a mínimos del 15%, aproximadamente, el 12 y el 15, ¿vale? Depende de la fuente a la que vayáis. Solo el 12 o el 15%. ¿Dónde está Europa? Europa está aproximadamente en el 30-40% dependiendo del país. ¿Dónde estamos en España? En el 20 y pico. O sea, hemos subido muchísimo en estos últimos 15 años. Muchísimo. Y hay políticas que pueden incentivar todo esto, ¿no? Yo creo que estáis hasta las narices de oír hablar del Bill to Ren, ¿no? Por cierto, que el próximo viernes agota masterclass, openclass, abierta, con unos ponentes de los primeros espadas del mercado Bill to Ren, ¿vale? Desde la parte del urbanismo, planeamiento, cómo se financian estos proyectos, a cómo los compramos, cómo los diseñamos. Entonces, oye, estáis invitados, va a ser muy interesante. Intento que sean divertidas, ¿no? El típico rollo así, digamos, tan más estirado, sino que sean muy prácticas. Oye, ¿cómo le eche? Hacemos una, una promoción de Bill to Ren, de BTR. O sea, es que no es lo mismo que una promoción normal. Tiene que ser mucho más asequible para conseguir las rentabilidades que estamos buscando. Entonces, todo esto nos lleva a otro punto que ayer intervine en el Colegio de Aparejadores de Madrid en la presentación del MIPIM y entonces me permitieron presentar el máster. Y dentro de ese máster, bueno, pues había uno de los ponentes de una mesa redonda que, de hecho, nos ha pedido formación y, bueno, que me meto en donde lo debo. Y entonces él hablaba que la vivienda asequible en España, ¿vale? La vivienda asequible, el mercado de alquiler de viviendas asequibles en España estaba por debajo del 1%, de 1 de cada 100 cuando en Europa estaba en ratios del 30%, del 30% y nosotros menos del 1%, estamos en el 0,9%. Hostia, tenemos un inmenso mercado y posibilidades de hacer cosas ahí. Por eso, quiero que la semana que viene, el viernes, también echar una hora y media o así, mesa de debate, no un monólogo como el mío, sino que hablemos de esto y hagamos partícipe a la gente, ¿no? Creo que tenemos que hacer un cambio absoluto y profundo social, ¿vale? Y de conciencia y de conciencia para que la gente tenga su casa y tenga acceso a la vivienda, coño, que en la pirámide de Maslow la protección de la vivienda y la comida es lo básico, ¿vale? Y después de ahí para arriba vamos construyendo nuestro árbol de necesidades. Bueno, pues súper importante que cambiemos nuestra mentalidad y dejamos de eso un mundo especulatorio que nos vayamos a un mundo de oye, coño, la gente tiene que tener casas y tiene que haber casas accesibles y casas sociales adecuadas y correctas, ¿vale? Next point, el programa de viviendas. Ahora ya entramos ya en la parte y ya nos hemos ido, nos hemos quitado toda la parte macro, el location, los accesos, los transportes, la capacidad de compra del alrededor y vamos a entrar ya en el producto, ¿no? O sea, una vez que sé cuál es el entorno, todo lo que son las características extrínsecas de la promoción, ahora vamos a entrar en las intrínsecas, ya dentro de, hostia, esta leche, ¿cómo la hacemos, no? Y lo primero que tenemos que ver es, oye, el programa de las viviendas, eso que os decía antes, de, bueno, ¿y por qué hacemos tantas de un dormitorio, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de cuatro con entrada de servicio y cuarto de servicio y todo esto, ¿esto de dónde sale, no? Pues lo primero que tenemos que ver es en la composición de los hogares, ¿no? Como comentaba antes, pues en palazuelos así, en Rubia o en Segovia, o sea, en Parla, más o menos salía que había unas tres personas por hogar, ¿no? Es una buena variable la medida de los, el del número de hogares para hacer las estimaciones de absorción de las promociones, no por habitante, es que mucha gente todavía lo hace por habitante, tenemos que hacerlo por hogar, ¿cuántos hogares hay? Porque un hogar pide una vivienda, ¿vale? ¿Y cuántos miembros hay por hogar? ¿Vale? Porque si tenemos que la familia promedio son 2,87 personas, como no hay 0,87 seres humanos, pues son tres personas que van a requerir, oye, pues puede ser una pareja y un hijo, ¿vale? A la espera del segundo, pues le gustará dos o tres dormitorios o puede venir también de algo todo lo contrario, que son de construcciones familiares. Cuando la familia, pues hay una separación, hay un divorcio y entonces, oye, necesitas de un solo núcleo, de un solo hogar, salen dos hogares, por lo menos, digo por lo menos porque pasan cosas morales. Entonces, de esos dos hogares, oye, pues papá se va a un lado, mamá se va a otro, mamá y otra mamá, o papá, otro papá, todo este follón que llevan ahora los del ministerio subvencionar, toda esta historia, pues joder, salen dos hogares, que estás multiplicando por dos la demanda. A ver, yo había alguna sorpresilla en la pantalla, es hostia, vamos a hacer que se separe y se divorcie toda España porque entonces la demanda se duplicará. Fenomenal. Bueno, no es tanto, pero sí es verdad que de repente pues ha habido una época donde los divorcios y separaciones se han, digamos, se han llegado a un pico y en ese momento pues había una demanda, siempre la demanda en España ha sido tres dormitorios, eso lo podéis guardar para siempre jamás, o sea, la demanda media es tres dormitorios, la columna vertebral es tres dormitorios estaría por la composición de hogares, ¿vale? Quiero cuatro, solo puedo pagar dos, pero lo que me tocaría son tres, esta es la realidad. Entonces, cuando hay una separación, pues, el padre se va de casa o la madre se va de casa, tú ya necesitas un apartamento o necesitas algo de un dormitorio, dos dormitorios, o de un dormitorio y cada dos semanas papá y mamá se intercambian en la casa para que los hijos no cambien, todos estos follones que tenemos que son súper divertidos y que nos vuelven medio locos, pues, oye, pues ahí tienes una demanda de tres dormitorios que es la gente que se queda y una demanda nueva de un dormitorio o de dos. Bueno, pues, estemos muy atentos a estas historias de construcciones familiares, ¿no? De hecho, de toda la vida el residencial lo hemos analizado en función del valor por metro cuadrado, los euros por metro cuadrado. Quizá, quizá habría que ir un poquito más allá, ¿no? El, joder, realmente yo cuando compro una vivienda, compro una vivienda de tres dormitorios, de dos dormitorios o de cinco dormitorios, no compro una vivienda de 100, 125 o 75 metros cuadrados. Eso ya viene inducido, pero es que yo lo que necesito son determinados espacios, ¿no? Ojo, que se me olvidaba, el teletrabajo también nos ha traído esa necesidad de un despacho en la propia casa, o sea, joder, da muchas vueltas y es muy cíclico, ¿eh? Hay que estar atento a todo esto. Entonces, ¿por qué no medimos, por qué no empezamos a medir las viviendas en vez de metros cuadrados construidos con comunes? porque ahí ya estás metiendo los útiles de la vivienda más los pasillos, acceso, portales, escaleras, que ahí tú no puedes meter una cama, coño, y lo estás comprando, que tienes que comprarlo, ¿vale? Pero para analizar la viabilidad de una promoción o de si ese producto le va a encajar a la demanda, a mí lo que me valdría son los metros útiles, los metros pisables por la familia donde puedo poner una mesa, una cama o puedo poner una silla, ¿vale? Pero si vamos un poco más allá y vamos un poquito más de vuelta, ¿por qué no lo hacemos por dormitorios, joder? O sea, ¿por qué no hacemos el análisis por número de dormitorios? Y la normativa urbanística de Marra de este país que nos limita el número de viviendas por promoción y nos menea con la puñetera edificabilidad y nos dice cuánto puedo edificar, ¿por qué no miramos el número de dormitorios? Y hacemos urbanismo en la parte residencial, Jorge, échate la mano a la cabeza, desde el punto de vista en los dormitorios y en los metros cuadrados. Y saben mis exalumnos o alumnos que yo soy un paranoico en los metros cuadrados y saben que tengo una clase de 5 horas del metro cuadrado que por supuesto en el máster no doy porque no quiero reventarle el cerebro a nadie, ¿vale? Los guardo para otros sitios. Entonces, oye, habría que dar una vuelta a esto, ¿no? No podemos quedarnos parados a hacerlo de siempre, eso es un coñazo. Vamos a analizar cómo son los hogares, cuántos miembros hay por hogar, qué necesidades tienen de espacio y a partir de ahí, joder, midamos a partir, o sea, hagamos, construyamos la promoción inmobiliaria alrededor de la familia, alrededor del hombre, alrededor del humano, no al revés, es humano, adáptate a lo que dice la normativa urbanística, a lo que dicen los especuladores de suelito, hasta leche. Joder, cómo estoy hoy. Venga, siguiente punto. ¿Cómo hago el programa de viviendas? Pues antiguamente lo que hacíamos era copiábamos. Oye, voy a hacer una promoción en este suelo o una rehabilitación aquí, dime cómo hago el programa de viviendas. Y entonces lo que íbamos y hacíamos un estudio de mercado, hacíamos mystery shopping y en ese mystery shopping lo que hacíamos es sacar el programa del resto de promociones de mi competencia. Y entonces, pues oye, pues si te decía la competencia, que eso, lo que decía antes, ¿no? Un 20% de un dormitorio, pisos. Un 40% de dos dormitorios, un 30% de tres dormitorios, el resto de cuatro dormitorios. Copio al resto y ya está, ya está bien. Y ahí nos quedábamos tan contentos. Pero, ¿y dónde está el número de miembros por hogar? O sea, ¿y dónde está la edad promedio de la gente? O sea, tienes que saber si esa familia puede crecer o no puede crecer. Entonces, ¿qué hago? ¿Copio a la competencia o intento adaptar mi producto realmente al mercado? Como vais intuyendo, lo lógico y razonable es adaptar nuestro producto a la demanda. No, oye, la demanda que se busque la vida y me compre lo que puede. ¿Vale? Entonces, joe, no hagamos aquello desde el punto de vista de la competencia. Quizás es eso. Es el momento de considerar la demanda. Al igual, yo vengo, mi mente empieza a hacer análisis de viabilidad y de implantación en los centros comerciales y para calcular la viabilidad de un centro comercial que también, os invito a todos por supuesto al módulo que empezamos del máster que lo podéis cursar por individualmente. no tenéis que hacer todo el máster donde hablamos de la viabilidad del centro comercial y qué es lo más importante para un centro comercial pues lo mismo es que ya era desde ahí donde había que pensar cuántas personas hay, qué capacidad de compra tienen y qué hábitos de compra tienen, qué compran, cuánto pueden comprar y cuántos humanos hay y es una regla de tres simple. Tienen más historias pero que explicamos toda esta historia de los ratios de esfuerzo de toda esta historia en la asignatura pero resumidas cuentas en los centros comerciales la gente por su capacidad de compra por su hábito de compra cómo suele comprar ¿vale? porque no es lo mismo el hábito de compra de un tío en Aragón que de un tío en Sevilla compra más en la alimentación en un sitio más en restauración va a gastar más en restauración en otro gasta el otro más en moda y el otro menos en servicios y cotidianos entonces bueno démosle una vuelta a esto yo recuerdo también otra de las grandes discusiones que tuve hace muchos años con un promotor en Valencia esto es lo que te hace muy poquito este yo era un pollo era un consultor raso y todavía no me habían dado bastantes guantazos en la cara y entonces el tío resulta que había hecho un proyecto con 200 viviendas de un dormitorio Valencia capital ¿vale? en la pista de Muz saliendo de Valencia y a mí me pidieron un estudio de mercado no recuerdo para qué entonces yo hago el estudio de mercado y una sugerencia de composición de hogar pues eso mucha vivienda de dos y mucha vivienda de tres ¿vale? este era el pilar clave del programa de las viviendas de aquello yo se lo presento a aquel promotor y me monta un pollo ¿vale? como el de Parla y el abastecimiento de agua con Viagra pues exactamente lo mismo ¿por qué no? porque yo toda la vivienda es el dormitorio vale y aquí viene un punto importante que no había incluido pero yo creo que es que es importante cuando el suelo tiene un valor muy alto cuando el suelo está muy caro para no vender porque el suelo cuanto más caro es el suelo más cara es la vivienda o sea es directamente proporcional entonces cuando cuando el suelo sube mucho su precio o su valor lo que hacíamos era reducir el tamaño de la vivienda porque ya no podíamos reducir más en calidad entonces reducíamos el tamaño de la vivienda ¿por qué? me estoy adelantando al punto siguiente verás no dos puntos más tarde pero bueno da igual lo que ocurre es que cuanto más pequeño es el bien inmueble cuanto más pequeño es el inmueble mayor es el valor por metro cuadrado o sea una vivienda ya me saltaba toda la parte de precios una vivienda de 100 metros cuadrados tendrá un valor de repercusión de 3.000 euros por metro cuadrado y una vivienda de 70 metros cuadrados en vez de tener 3.000 euros por metro cuadrado serán 3.600 al final en ese suelo voy a producir 10.000 metros hombre pues prefiero producir 10.000 metros y venderlos a 3.600 que venderlos a 3.000 porque los ingresos son más altos en mi promoción por lo tanto será más rentable ¿qué ocurre? pues ocurre una distorsión y la distorsión es que he metido 200 viviendas de un dormitorio joder pero es que igual no tienes demanda para 200 esto nos pasó en un caso que nos dieron a comercializar en Madrid en castellana pero en los impares había operaciones muy guays donde donde se vendía un suelo en este caso un edificio en rehabilitación se vendía una vez a un tío que después vendía a otro y que después vendía a otro y como el mercado subía en rangos de casi dos dígitos anuales de aquella pues oye ¿para qué voy a hacer una promoción si le voy a sacar un 9 o un 10% en un año a mi inversión? oye que el riesgo promotor lo asuma otro señor ¿qué ocurrió? pues que en el cuarto pase que eso se llama hacer el pase en el cuarto pase el valor del inmueble del suelo ¿vale? porque era el suelo porque era para rehabilitar pero del inmueble en el estado deteriorado que estaba ya estaba altísimo estaba casi a precio de vivienda terminada de vivienda nueva ¿qué ocurrió? pues lo que decidió el último promotor es lo mismo esto estaba muy cerca al Bernabéu y decidió que iba reduciendo el tamaño de viviendas ¿vale? y aumentando el número de viviendas entonces cuanto más pequeñas las viviendas las vendía más caras por lo tanto los números en el Excel te sale ¿vale? porque el Excel aguanta mogollón de cosas sobre todo desde la generación que tenemos en las promotoras que son tíos de Excel y no han estado en la vida entonces todo les cabe ¿qué ocurrió? pues le dijimos oye esto esto es invendible le podemos vender igual pues en esa zona es que me estoy metiendo un fregado bueno está el Bernabéu cerca jugadores del Madrid una promoción pija un dormitorio puedes imaginar para qué pueden valer ¿vale? ya está cerca del Bernabéu dormitorio al que conoce Madrid sabe también lo que hay alrededor pues bueno pues eso sería una especie de colitis ¿vale? bueno pues esa promoción nunca salió se fue a la mierda se fue a la quiebra terminó en un banco el banco se la adjudicó y le dieron un paseíto ¿para qué? pues para adaptar el producto al mercado realmente ¿vale? o sea ya habíamos exprimido tanto la compra de la madera de la madera con la que hacemos los muebles con la que hacemos las viviendas a ver que nos habíamos quedado sin margen a ver viviendas de cero dormitorios que esto ya sería el tope de jamán bueno pues esa historia pasa ¿vale? otro punto importante este os comentaba antes este es uno de los más complicados de sacar para mí por lo menos que es el ritmo de venta el ritmo de ventas y la absorción ¿qué es el ritmo de venta? el ritmo de venta mide el número de unidades de vivienda que vende mi promoción o ese mercado al mes o al año ¿vale? nuevamente trabajamos con unidades mes entonces yo sé que si sumo me voy a un plan parcial por ejemplo en ese plan parcial hay 10 promociones a la venta en cada una de las promociones pues venden entre 4 y 6 viviendas al mes oye pues son 5 viviendas al mes si lo multiplico por el número de promociones ese mercado está vendiendo 50 viviendas al mes ¿vale? la absorción de ese mercado son 50 viviendas al mes si yo meto una promoción nueva si yo soy un nuevo promotor y entro en ese mercado y he comprado un suelo yo sé que se van a vender solo 50 viviendas al mes entonces yo quiero mi parte del pastel ¿qué quiere decir eso? que yo te voy a tener una cuota del mercado sobre las 50 pero ya no ya la media no van a ser 5 ¿vale? porque de cada una de las promociones porque si yo meto 100 viviendas más oye pues ahora cada uno va a vender 4 al mes entonces ojo con la trampa que se hace muchas veces el promotor de decir oye aquí el promedio es vender 5 unidades al mes pero también tienes que tener en cuenta el total de ese ámbito el total de ese barrio el total de ese plan parcial el número de unidades que está vendiendo mensualmente ¿vale? ¿por qué? pues porque necesitas para hacer el plan de negocio para hacer la valoración para hacer el descuento flujo de caja oportuno de esa promoción necesitas saber en cuánto tiempo se va a vender ¿vale? que después nos lleva al siguiente punto que es el fase A entonces ese es uno de los aspectos en el que cuantificamos ventas el siguiente es la absorción ¿vale? la absorción ¿qué es? la absorción es el porcentaje de unidades que se llevan vendidas o comercializadas hasta el momento actual o sea cuando imaginaos yo cuando empiezo a vender una promoción saco 100 viviendas y tengo de todas las tipologías tengo de uno de dos de tres dormitorios de cuatro tengo áticos tengo bajos tengo plantas intermedias orientaciones este o este sur tengo de todo es muy variado cuando yo tengo en un supermercado mucha variedad de fruta para mí como comprador pues es muy fácil joder yo voy a por chirimoyas y tengo chirimoyas fenomenal el tío viene a por manzanas y manzanas todos tenemos lo nuestro pero llega un momento en que la promoción lo más líquido lo más fácil de vender o lo más barato es lo primero que se vende ¿y qué va quedando en las promociones? pues va quedando lo más caro lo que es estéticamente o que encaja peor con la demanda por lo que sea por orientación por distribución de las estancias por lo que sea entonces el ritmo de ventas en las unidades vendidas al mes van bajando con el tiempo hay varios tramos que analicé yo en su momento y los matematicé donde joder es que voy a contar parte de la asignatura pero oye hay una curva las ventas en residencial siguen una curva donde aproximadamente el 80% de las ventas 70-80% de las ventas compromisos se producen en el primer tercio de la ejecución de la obra y por tanto de la comercialización más o menos fijaros lo importante que es acertar con el principio de cuando ponemos las ventas porque después esa gráfica empieza con un pico y va cayendo y al cabo de 6 meses y al cabo de un año las ventas que estábamos vendiendo 10 unidades al mes al principio de la comercialización pasan a venderse 3 y a ver 3 y 10 son 13 entre 2 6 y medio el ritmo promedio de mi promoción es 6,5 unidades pero ojo cuando hagamos el análisis de una promoción cuando hagáis el análisis de una promoción de la competencia deberíais saber qué momento de absorción tiene o sea si está al inicio de las ventas tendrá un ritmo de ventas acelerado y si está al final de las ventas tendrá un ritmo de ventas muy bajo entonces imaginaos que entráis en un mercado muy maduro que hay 10 promociones esas 10 promociones ya tienen vendidas el 80 85% de las viviendas si tú metes una promoción y entonces el ritmo de ventas es de 3 viviendas de media por promoción ¿por qué? porque están las caras porque están las feas porque están las ilíquidas entonces ese tampoco es mi ritmo de ventas porque yo voy a meter 100 viviendas nuevas muy variadas y con diferente pricing y con diferentes orientaciones alturas etcétera entonces mis ventas no van a ser como las 3 del promedio de esa zona ya muy madura sino van a ser lo que le haya ocurrido el promedio de la vida útil de esas comercializaciones ¿vale? esto con grafiquitos se entiende mejor así que nada lo que os digo que esto lo desarrollamos bastante más lo desarrollo bastante más y lo entenderéis mejor cuando avancemos con el curso ¿y qué más tenemos? pues la relación con el pricing ¿no? o sea con el precio a ver importante la que también es que esto no lo he incluido hoy pero siempre yo creo que todas las casi todas el 90% de mis clases empiezan con que hay que entender muy bien la diferencia entre precio y valor y cuando hablo de pricing hablo de precio no hablo de valor pricing es el precio venta público pero eso no quiere decir que sea o sea es un valor que yo quiero obtener el precio realmente el precio es la cantidad por la que se transacciona finalmente imaginaros que sacáis tenéis una vivienda para vender y la sacáis al mercado en 200.000 euros yo la publico en 200.000 pero yo sé internamente que hombre si la cierro a 185 ya estoy contento entonces el precio venta público el valor que le doy son 200.000 pero el precio el cierre lo que realmente después voy a escriturar son 185 entonces hay una confusión entre pricing precio y valor que la gente patina entonces el pricing es poner el precio de venta público que siempre lleva una estrategia de precio detrás y unos posibles descuentos de negociación posteriores ¿vale? entonces ¿hay una relación directa entre el precio y el ritmo? obviamente o sea obviamente por intuición tú dices joder o sea si tienes 10 promociones la vivienda de dos dormitorios de todas está en 200.000 y usted la vende en 180.000 joder pues yo voy a comprar yo en el mismo barrio compro la de 180 me ahorro un 10% es como muy de cajón y en general ocurre pero fijaros que el mercado inmobiliario hay un concepto que es la elasticidad del precio que es un concepto que relaciona el incremento de las ventas con la reducción de precio de venta o sea se supone que cuanto en cualquier mercado en cualquier empresa cualquier producto o cualquier servicio cuanto más bajo el precio más ventas se producen bueno pues curiosamente el mercado inmobiliario es el más inelástico que he visto yo nunca ojo el más elástico dentro del inelástico es el residencial es muy sensible a precio ¿vale? las ventas le bajas un 20% a las viviendas y las ventas incrementan pero recordad se vende las buenas como tengáis cosas que sean ilíquidas y no hay Dios que la venda ¿vale? que es lo que les pasa a los servicers muchos servicers tienen un montón de producto que por mucho que le bajes no te lo va a comprar ni Dios porque es que es ilíquido o sea tú para vender algo tú cuando vas a comprar un jamón pues quieres jamón y sabes que hay un poquito de grasa lo que no te vas a la tienda es a comprar solo la grasa bueno pues joder una vez que sabes que hay grasa y jamón pues a la hora de hacer el pricing en establecer los ritmos de venta fijaros que hay una relación pero llega a determinado punto en una promoción que es que hay viviendas que no hay Dios que las venda porque se han conceptualizado mal porque no encajaban de otra forma o porque la hemos cagado en el diseño que eso también ocurre ¿vale? entonces punto pricing vale mercado inelástico el más inelástico de los mercados inmobiliarios es el suelo es inelástico puro o sea y he trabajado en Servi trabajamos con unos 300.000 líneas de inmuebles o sea 300.000 ver estas estas dinámicas pues joder hicimos un análisis trabajando con inteligencia de negocio y era como justías se viene elasticidad en el suelo y el resi es lo más elástico con lo cual bueno oye estamos dentro de lo que hablamos hoy esto es lo más sensible al precio que hay bueno el siguiente punto sería el faseado pero pero por seguir con el hilo de ahora o sea fijaros si yo ya he vendido todas las viviendas buenas y me quedan las malas ¿qué hago? pues me puedo plantear dividir las promociones en varias fases y sobre todo porque acordaros lo que os contaba de la dama de noche sacar 800 viviendas al mercado a la vez del mismo promotor hombre pues que lo haga marinador todavía macho pero el resto como que no entonces el faseado óptimo hay un faseado óptimo hay un dimensionado más o menos por la experiencia en el residencial de altura aproximadamente con fases de entre 70 y 80 viviendas funciona en general bastante bien y en el unifamiliar funciona bastante bien con fases entre 40 y 60 yo os diría 50 con 50 lo clavamos ¿vale? entonces es una estrategia muy inteligente desde el punto de vista del marketing porque imaginaos tengo 300 viviendas de residencial en altura oye pues voy a hacer 3 fases de 100 y cada una de ellas igual a la anterior o más o menos igual a la anterior entonces saco la primera fase empiezo a vender todas las líquidas el ritmo de ventas está muy alto y que cuando empiezo a bajar el ritmo de ventas mucho ¿qué hago? solapo y meto la segunda fase vuelvo a refrescar ese mercado con viviendas nuevas que serán más caras si somos listos serán más caras porque si el ritmo de ventas será bueno meto viviendas allí le voy ganando rentabilidad al producto y entonces como ya ha cogido una inercia de venta de visitas y de contactos y de leads que llaman ahora ¿vale? el ratio de conversión es mayor en los leads con lo cual toda esa gente que me va a entrar por un producto nuevo la voy a captar y todos los que han venido a la primera fase y no han comprado porque no les encajaba por algo oye la segunda fase tiene lo que yo quiero aunque sea un poquito más caro pero joder lo hemos clavado ¿vale? entonces este decalaje entre fases de la promoción esta fase de 300 viviendas pues yo haría tres fases de podemos hacer cuatro pero bueno haría tres fases de 100 ¿vale? con un decalaje de comercialización entre la fase 1 de la fase 2 de entre tres y seis meses ¿vale? ¿para qué? pues para tener siempre un pico de mercado de ritmo de venta un pico de ventas bastante pronunciado ya cuando estemos llegando a las últimas 50 viviendas de las 300 pues ya iremos teniendo más lío ¿vale? pero ahí ya tenemos otras estrategias de pricing etcétera etcétera que hoy no corresponde que si no me enrollo demasiado y perdemos mucho tiempo vais viendo ¿no? el concepto está todo muy claro o sea que todos estos factores unos dependen de entonces pero esto además tiene otro otro impacto importante el fase 1 claro bueno esto no es objeto de valoración que es otro módulo diferente o de análisis de viabilidad que esto sí lo vamos a ver en este en este módulo que arrancamos ahora es ¿cuánto cuánto más tiempo tardo yo en vender las viviendas de mi promoción menor es el valor de el suelo por el que yo puedo pagar ¿qué quiere decir esto? a ver cuanto cuanto más se alargan los ingresos de una inversión y se van más lejos en el tiempo menores son digamos los valores actualizados de esa inversión joder es que si me pongo a hablar de vanity la vamos a liar aquí pónense la cabeza para los que no estéis todavía en este mundo y queréis aprender y entraréis cuando participéis con nosotros y entréis en esta comunidad nuestra que es cuanto más largo es el periodo de tiempo de una inversión inmobiliaria menor es el valor actual de esa inversión o sea le baja el valor entonces claro es muy tentador para un promotor y para eso de todo para los financieros coger esas 300 viviendas y sacarlas en una sola fase porque acortan los periodos de comercialización por tanto los ingresos y por tanto optimizan los valores actuales de la inversión ¿vale? sin embargo te haces plan te arambas al solitario porque si sacas las 300 viviendas hoy lo que va a ocurrir es que te van a vas a vender las más líquidas durante los primeros seis meses o un año y después te vas a tirar tres años con cosas invendibles así que ojo ¿vale? que no nos hagamos trampas al solitario que yo recuerdo uno de los grandes tenedores de inmuebles que teníamos esta discusión cuando les valorábamos el suelo me decían joder pero no tú considera que las 5.000 viviendas del plan parcial las hacemos todos en la fase 1 y decía joder pero eso a ver que está muy bien pero que es imposible que tenamos 5.000 viviendas en un año y medio en este ámbito es que esto es imposible no salen los números y me enredaban y me enredaban y yo en un momento le dije vamos a ver pero tú lo que quieres es que te suba el valor de suelo sí digo joder pues dilo antes o sea no intentes contarme rollos macho o sea todo esto lleva un faseado si no lo estamos faseando nos estamos haciendo trampas al solitario el suelo es tuyo yo te lo valoro tú quieres que te haga trampas joder pues hazlas pero a mí no me enredes o sea ¿vale? entonces todo esto tiene mucha gracia y cuando a mí como me encanta y me apasiona la valoración y análisis de suelo pues estas cosas me ponen muy cachondo así que joder he visto trampas de todo de hecho yo he sido innovador y bueno innovador en trampas nuevas y lo vamos a dejar aquí se está grabando esto pero durante el máster las cuento ¿vale? donde se pueden hacer las trampas o donde se pueden hacer las trampas en las valoraciones y donde pues podéis sacar digamos valores más optimizados haciendo determinadas cosas y ya y yo digo el punto 7 sería sería el pricing ¿vale? toda la estrategia de pricing aquí yo yo destacaría los puntos el primero ya lo he comentado que ya me he pisado a mí mismo ¿no? es hay una economía de escala ¿qué quiere decir? que cuanto mayor es el bien inmueble mayor es el tamaño mayor es la superficie menor es la repercusión euro por metro cuadrado lo que os decía antes una vivienda de 100 metros cuadrados el valor 3.000 euros por metro cuadrado si la vivienda tiene 70 metros cuadrados el valor de repercusión ya no serán 3.000 serán 3.500 3.300 o 3.600 ¿vale? o sea que esto funciona así en el residencial en las oficinas en los centros comerciales en los locales calle en todo en todo hay una economía de escala en el inmobiliario ¿vale? salvo en un mercado en concreto que es el del residencial lujo en residencial lujo no hay economía de escala es todo lo contrario cuanto más grande la vivienda mayor la repercusión va a hacer un disparate pero oye es que el que puede pagar 3.000 4 millones por un piso o 2 millones por un piso ya os digo yo que lo que quieres espacio techos altos y determinadas historias que no todo el mundo puede darle entonces como hay muy hay mucha escasez de oferta y una demanda muy solvente digamos que se invierte la balanza ya os digo que es el único mercado que yo conozco de inmobiliario que sea la vuelta es a mayor tamaño del bien inmueble mayor es la repercusión euro metro cuadrado o sea que podríamos optar a hacer viviendas de 500 metros cuadrados en altura esto lo he hecho yo en un proyecto en concreto en Barcelona para unos inversores ingleses que bueno es en la plaza de Francesc Masia es un edificio muy llamativo que no recuerdo había un asegurador allí tiene una fachada así como metálica como ojos bueno pues allí decidimos en cada una de las plantas decidimos hacer una vivienda no sé si eran 6 plantas y viviendas 600 metros de piso cada una y queremos vender a partir de 18.000 euros por metro cuadrado y claro 18.000 por 600 te cagas y entonces ya hay que darle una vuelta más a la promoción espérate donde encontramos gente que pueda pagar este dineral y entonces cuando ya determinas con los equipos internacionales de aquella empresa donde trabaja violentes que era Ana y Frank hablas con ellos y oye pero existe gente que pueda pagar 5, 6, 7 millones de euros por un piso en Barcelona y decían sí y están en Doha y no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde ah fenomenal paséis viviendas hay en cualquier lado ¿no? de hecho gente que se gasta ese dineral y pisa la vivienda una vez cada 5 años bueno pues esto también existe no os vais a encontrar tantos proyectos de este pelo pero también existe y ahí era muy cachondo primero pones el precio después buscas quién puede encajar en la demanda fijaros que esto es lo contrario a lo que os estoy contando primero pongo el precio después busco la demanda y una vez que busco la demanda la demanda le pregunto qué quiere y la demanda quería cosas muy cachondas quería un tío que estuviera en el edificio para conseguir entradas cenas les organizaba la vida o sea un servicio de mayordomo y necesitaban también un valete necesitaban un tío que estuviera bueno tía ¿eh? ¿vale? entenderme que estuviera en el parking para que les subiera la compra a casa de aquellas todavía no había mucha compra online ¿vale? y entonces que llegaran con el coche le abrieran la puerta del coche todo esto todo esto hubo lo que hizo es que tuvimos que rediseñar el proyecto para adoptar de esos servicios ¿para qué? pues para atender a esa demanda ¿vale? como veis siempre volvemos a lo mismo es la demanda la que decide no es el mercado no es la competencia es la demanda la que me dice lo que puede pagar cuánto puede pagar y qué quiere escuchémosle ¿vale? entonces ¿qué más puntos hay importantes en el pricing ¿vale? a la hora de determinar precios de la promoción hay dos tipos de valoradores de residencial uno que es el que trabaja con euros metro cuadrado y dice oye tres mil euros por metro cuadrado cien metros de vivienda trescientos mil metros cuadrados trescientos mil trescientos mil euros de vivienda ¿vale? y se queda nuevo y después hay otro tipo de valorador el que dice uff yo creo que debe estar aquí los tres dormitorios en doscientos cincuenta mil euros y hace la cuenta al revés para justificar los doscientos cincuenta mil busca qué repercusión en euros metro cuadrado necesita para llegar a eso bueno pues yo era valorador de repercusión ¿vale? cuando conocía los valoradores de facial o de precio venta de producto del unitario de vivienda pues tuvimos discusiones y al final dije coño si tenemos razón los dos o sea valoro por euro metro cuadrado pero después veo si el euro metro cuadrado se me desposiciona o me posiciona en el mercado o sea yo digo a tres mil euros por metro cuadrado cien metros trescientos mil de vivienda oye una vivienda de tres dormitorios en este mercado a trescientos mil euros en caja pues igual las viviendas de ese mercado en concreto de tres dormitorios se están vendiendo en doscientos cincuenta mil la valoración me puede decir una cosa pero el mercado también me dice la otra entonces escuchemos las dos versiones es joder la técnica te dice que vale trescientos mil debería vale trescientos mil sin embargo toda tu competencia está vendiendo en doscientos cincuenta mil o sea que hasta que toda tu competencia no desaparezca y vendan todas esas unidades tú no vas a vender un carajo por mucho que le metas cosas como las que vienen abajo que son las dotaciones y la distribución o sea por mucho que hagamos malabares no siempre encaja en las cosas así que dos variables vale economía de escala y el otro que hagáis el doble check de repercusión euro metro cuadrado y repercusión euro unidad de vivienda y entonces llegamos al siguiente punto el siguiente punto bueno a ver ya es uno de los menos críticos este es un punto más marketiniano es súper marketiniano yo mira fijaros lo que pongo abajo es el primer bullet point es gimnasio bodegas cuarto de mascotas sala común y lo primero que pongo es el invento del jacuzzi la bañera de hidromasaje como ejemplo hubo un momento hace 20 o 25 años donde si tu piso o tu vivienda no tenía una bañera de hidromasaje o un jacuzzi que ya el jacuzzi era te cagas si tenías un jacuzzi joder pues la gente no te compraba no que claro es que estos venden con bañera de hidromasaje ah pues nada pues la próxima promoción que hagamos le metemos hidromasaje lo que no se dio nadie cuenta es que el hidromasaje no es un coste para el promotor no era un coste muy grande es una mierdecita pero que ocurrió después cuando todo el mundo compró bañeras de hidromasaje y los puñeteros jacuzzi tuvimos unos problemas de mantenimiento los gilipollas que compramos ese tipo de viviendas del copón y al cabo de dos años no funciona el hidromasaje ni el jacuzzi se había jodido el motor los filtros se habían obstruido hostia y tenías que meter dinero en aquella mierda donde tú los chorritos los habrías puesto un día en un año entonces fijaros que era era una estrategia de venta o sea metimos y digo metimos ¿vale? metimos el concepto del jacuzzi y la bañera de hidromasaje para vender más pero es que no aportaba una mierda a la demanda al único que le aportaba la demanda que era que quedara con su cuñado en la cena de navidad que es un clásico pues yo tengo hidromasaje y tú ¿paz guato? tú no ¿verdad? pues mira yo es que soy muy guay que a los 5 años el cuñado debe decir ¿qué? que me llamaste el otro día para arreglarte el motor de la mierda el hidromasaje ¿no? pues eso entonces son herramientas de venta así que que las que no se flipen los grandes promotores esto no pide ¿qué pide? cosas como los gimnasios oye pues que era muy bonito en cuanto a coste al promotor no le cuesta mucho pero ojo después del gimnasio tienes que comprar las maquinitas tienes que hacer mantenimiento eso te sube la cuota mensual de la comunidad de propietarios joder mírate si está muy guay que le metas muchas dotaciones al inmueble ¿sabéis cuánto coste tenía por vivienda? la promoción esa de Barcelona de 18.000 euros por metro cuadrado con mayordomo y la madre que parió hostia es que si no recuerdo mal eran como 12.000 euros al mes joder es que habían metido gente había más gente trabajando en ese edificio que gente viviendo nunca era una exageración entonces esto es muy exagerado pero echa cuentas o sea tienes gimnasia tienes piscina tienes piscina interior tienes ojo vale pues tú que vas a pagar 100 euros de cuota mensual o puedes pagar 500 hostia no 500 no así que ojo con los alquileres también esos alquileres donde se meten cosas que uno no debe y de repente te meten los gastos de la urbanización y te pegan un crujido del copón porque tienen al al profesor de tenis metido en los gastos de la promoción vale entonces ojo con con estos puntos hay más hubo hubo durante un tiempo donde yo ya cuando vi el tema baña de hidromasaje jacuzzi dije coño estos hay que vender mierdas o sea y vender mierdas imaginaos y creamos el concepto cuarto de mascotas y digo creemos vale yo no lo creí pues mi equipo fue un chico que era arquitecto y mi equipo que venía a Nueva York de Colombia el tío venía con unas ideas murras en la cabeza joder pero se le ocurría genialidades acojonantes y dice joder pero ahora me he fijado tal que que el público objetivo que tenemos en este proyecto van a ser pues familias familias sin hijos pero que tienen perros y gatos y dijo y que me estás contando y dice joder no nos sobraban trasteros pues si macho estos han hecho más trasteros que vivienda y dice pues cogemos un trastero le metemos un sumidero le metemos una toma de agua y decimos que es un cuarto para mascotas bueno la petamos la petamos porque la gente llegaba allí y no es que compraba una vivienda que tiene cuarto de mascotas o sea vete a la mierda vete a la mierda pero te la he vendido y lo que me ha costado producir el cuarto de mascota de marra dentro de los 10 millones de inversión son 3.000 euros o 2.000 o 1.000 cuando me tengo un sumidero y una toma de agua pues fíjate tú vale entonces vamos o sea hay que ser listos estas cosas venden las bodegas también se pusieron muy de moda pues la bodega es una zona pues fría en la parte de los sótanos para meter tus botellitas de vino con tu llave no sé qué vale oye pues en determinados barrios puede funcionar hasta que alguien empieza a romper la cerradura te quita el vino coño este vale a 500 pago 2.000 o sea que esta muy bien es como el jacuzzi es un argumento de venta vale entonces hay muchos argumentos de venta que son modas temporales y que tengáis cuidado con ellos que oye o consideradlos porque si inventáis una cosa yo que sé ahora están naciendo en las salas comunes las zonas comunes están haciendo cosas pues vamos un parque de atracciones para niños cojoludo así ya no tienen ni que ir al parque ni que interactuar con otros niños bueno pues si tú tienes miedo de los COVID los perros y las señoras con el pelo verde pues no saques a tu niños al parque lo dejas en tu urbanización viendo la bueno ya está me rayo más cositas que tenemos dentro de la dotación y distribución bueno espera que no sé si lo tengo en la siguiente a características importantes es el la distribución el concepto de distribución hay muy importante dentro de lo que es el diseño de la vivienda en sí que son por ejemplo los salones de paso y las cocinas abiertas dependiendo de la de la zona geográfica un salón de paso puede ser aceptable o no entonces ojo si eres promotor en Cataluña las cocinas abiertas por ejemplo son son bastante habituales o los salones de paso son habituales pues no vas a tener problemas con la demanda pero hay determinadas zonas que sí y ahí que viene la teoría del pescadito frito ¿vale? el diseño de la cocina hace que que cambie la conceptualización de la vivienda ¿por qué digo pescadito frito? joder sabéis lo que apesta el pescadito frito ¿vale? si tengo una cocina abierta al salón ¿qué pasa con el pescadito frito? si mi cultura si mi yo que sé mi familia lo hacía toda la vida yo lo voy a hacer yo no voy a permitir tener una cocina abierta no te la voy a comprar así que ojo que en países como España donde freímos o freíamos mucho con aceites y tal que da mucho olor pues estas cosas impedían sin embargo en países más anglosajones que si de la demanda te viene de allí no les importa este tipo de de distribuciones ¿vale? entonces cosas tan tontas como el pescadito frito pueden influir en que la demanda acepte o no cosas ¿vale? más pues tenemos las características intrínsecas propias ¿no? estas son más también son como los jacuzzis pero pero bueno a todo el mundo le gusta tenerlas en cuenta son como por ejemplo la orientación en la altura las piscinas bueno pues son importantes sí relativamente o sea la orientación es importante sí me mueve el precio para una misma planta o para un mismo bloque de unifamiliares o línea de unifamiliares pues me sube un más menos 5% el valor no me pide pan que el precio por vivienda me incremente 3.000 euros por planta tampoco me pide pan 6.000 bueno si pasamos ya de 15 alturas ya pasan cosas más gordas se habría que tener más cuidado porque ya los incrementos son mayores por ejemplo estoy pensando en Isla Chamartín en Madrid pues las viviendas a partir de la planta 20 subían no sé si 20.000 euros por planta porque claro ya las vistas es que ya es todo Madrid y eso tienes que pagarlo y también pues lo que quería comentar una promoción la calle Galileo en Madrid pues una zona donde no había muchas promociones en ese momento de promociones de obra nueva con piscina y entonces el promotor le está dando vueltas a ver cómo encajaba en esa parcela tan complicada una piscina o no si era interesante o no porque técnicamente era difícil y tal y entonces dije bueno no te preocupes vamos a hacer un análisis de mercado y voy a ver cuánto cuánto en zonas consolidadas como es esta que ya tiene un parque de viviendas relativamente maduro y hay muy poco solar por tanto muy poca oferta me voy a ir a diferentes zonas de diferentes ciudades con zonas muy parecidas a esta y voy a ver cuál es la diferencia que hay entre promociones que tienen piscina y promociones que no tienen piscina pues me quedé impactadísimo porque porque una promoción con piscina y sin piscina no estoy hablando de zonas de expansión y zonas nuevas que todo todo Dios tiene piscina sino ya en núcleos urbanos súper consolidados donde antiguamente no había piscinas en cualquier lado y de repente hay una promoción donde puedes meterla pues la diferencia era entre un más 15 y un más 20% en el pricing o sea podías vender entre un 15 y un 20% más caro por tener una piscina pues esto ya no es un jacuzzi esto ya interesa porque además es que la gente la va a utilizar va a subir un poco la cuota de la comunidad de propietarios pero si puedes vender un 15 y un 20% más caro merecemos la pena y hay más aspectos esto sí que nos mueven también bastante la aguja del valor del precio de la viabilidad las terrazas las guardillas y los bajorrasantes las terrazas terrazas sobre todo en áticos o en dúplex las terrazas descubiertas las terrazas descubiertas digamos que no consumen suelo no consumen edificabilidad tú una terraza la puedes hacer prácticamente en cualquier sitio aunque no tengas una edificabilidad asignada a esa vivienda ¿qué ocurre? que bueno yo la produzco o sea yo la estoy construyendo me costará 400, 500, 600 euros por metro cuadrado construirla pero la puedo vender muy bien hay un caso que vemos que hemos visto durante el máster durante el máster lo que hacemos es en cada uno de los cuatro módulos sobre un suelo vamos haciendo pues vamos haciendo primero lo que hacemos es toda la parte de urbanismo planeamiento y gestión ¿vale? que la defensa que han tenido los alumnos este año ha sido espectacular magistral estaban debatiendo con dos primeras espadas de España de urbanismo y lo han hecho de una forma brillante yo decía joder macho si yo de urbanismo soy un huevo y estos tíos están más preparados que yo ya bueno pues empezamos con el planeamiento del urbanismo ¿qué puedo hacer ahí? lo siguiente que hacemos es lo que vamos a hacer ahora es oye pero lo que puedo hacer ahí ¿cómo sacamos el máximo rendimiento económico? ¿cómo exprimimos al máximo esta promoción? ¿qué es lo que voy a contar? después en la asignatura de dirección lo que hacemos le hacemos el marketing le hacemos el análisis del impacto fiscal ¿vale? sobre el mismo caso práctico o sea estamos haciendo cosas reales y finalmente la parte de valoración hacemos un análisis de viabilidad y valoración pura entonces me vuelvo a la asignatura que empezamos ahora hacemos el estudio de mercado hacemos el análisis de las valoraciones y vemos fijaros que la vivienda media de la zona se estaba vendiendo unos 7500 euros por metro cuadrado una vivienda media los áticos ¿vale? 7500 los áticos estaban en 13.000 euros por metro cuadrado están casi al doble de valor fijaros el subidón que le pega el volumen de ventas total de una promoción el meterle áticos o no dependiendo de donde sea a ver terrazas descubiertas en el norte pues es más complicado yo lo veo un poquito pero aún así bueno pues este proyecto que hemos estado viendo con los alumnos estaba en el centro de Madrid y cuando eso hacemos el estudio en el mercado digo hostia Pedrín 13.000 euros frente a 7.000 joder yo solo haría áticos si pudiera porque los vendería al doble entonces esas terrazas ¿vale? si bien no consumen edificabilidad sí que después tienen un valor y se venden se venden caras en el caso de los unifamiliares ocurre también hay que tener en cuenta dos cosas que mueven mucho la aguja que es la guardilla y el bajorrasante ¿vale? si tenemos un bajorrasante como parking o zona y zona de servicio o zona de servicio o parking ¿vale? y tenemos una guardilla ya sea legal o ilegal ¿vale? hay veces que bueno los que somos más técnicos sabemos que hay guardillas que para no consumir edificabilidad pues digamos que las dejamos sin acabar y no se pueden utilizar y cuando ya nos dan la primera ocupación pues cogemos hacemos un agujero allí en el forjado le damos acceso con una escalerita y el tío que se haga sus cuartos entonces ojo con las guardillas y los bajorrasantes os doy un ratio ¿vale? rapidito de análisis valoración rápido un bajorrasante o sea dos viviendas unifamiliares una con bajorrasante y otra sin bajorrasante la que tiene el bajorrasante aproximadamente tiene un valor un 15% más alto que la del sobre ¿vale? esto si os animáis la parte de valoración entenderéis que por el método del coste se cumple y funciona ¿vale? entonces los bajorrasantes y los unifamiliares aproximadamente son un 15% del valor o sea que si tenemos toda una zona de viviendas sin bajorrasante y yo meto un bajorrasante en mi inmueble le estoy subiendo un 15% y sale rentable porque los costes bajorrasante son más bajos que los costes en una planta que se vea desde la calle que tenga carpinterías exteriores etcétera etcétera o sea que sale bastante rentable así que ojo ojo con las trampas eso de los los guardillas habitables no habitables al final el promotor si puede te lo vende todo y llegamos y llegamos al último punto al punto número 10 hemos visto pues desde la parte más socioeconómica de la demanda el mercado el profiling del público después hemos entrado más en lo que son las características extrínsecas del proyecto y hemos ido entrando o sea el mercado micromercado que envuelve al proyecto y ahora estábamos ya en las características intrínsecas del proyecto o sea las que definen el producto que estamos haciendo el que va a ser el mejor el que va a tener más demanda y el que va a poder vender más caro bueno pues una vez llegado aquí lo que no puede pasar es lo que os decía al principio lo que no puede pasar es que en el punto de venta huele a mal huele a mal por falta de higiene o huele a mal pues porque oye estamos en un bajo y ha habido un escape de una de una bajante de fecales y tenemos un lío es que la gente es que ya le coge repelús y no entra ¿vale? entonces podemos tener todo maravilloso fantástico pero como no envolvamos bien ese paquete ese regalo ese residencial recordad que que la mayor inversión que hace un ser humano aquí en este país a lo largo de su vida es la compra de una vivienda es algo muy serio entonces joder pues no voy a comprar una casa en un sitio con la mierda tal cual ¿vale? entonces cuatro puntos muy importantes hay muchos más pero estos son los críticos ¿vale? dentro de los medios comerciales la información en el punto de venta ¿no? o sea puedo tener producto óptimo pero hay que atender al comprador o sea es oye tengo una caseta de venta tengo una caseta de venta de Startup a la de Guarra tengo un punto de venta yo que sé teníamos fijaros una caseta de venta en Estepona vendíamos cientos de viviendas ahí como decimos no sé si era de Ferrovial Inmobiliaria creo que sí y vendimos cientos de viviendas y hubo un verano donde tuvimos un tránsito de caseta porque íbamos midiendo la gente que entraba igual que hacen los centros comerciales van midiendo el número de personas que entran para sacar eficacia ¿no? y entran tantas tantas personas convertimos tanto en ventas ¿no? hubo un verano que tuvimos una afluencia salvaje de gente pero las ventas se fueron a la mierda ¿qué ocurría? pues que teníamos ahí fue un verano súper caluroso y los sistemas de aire acondicionado que teníamos en la caseta era el compón de la vela y la gente se iba a echar la tarde pues estaba fresquita yo qué sé cosas que pasan shit happens o sea esta mierda pasa yo qué sé en el centro comercial en la marina en Benidorm en verano todo Dios desea que llueva porque si llueve se va todo el mundo al centro comercial y entonces las ventas del centro comercial se petan los retailers están contentos pagan renta variable repito la virgen del Pilar así que hasta el clima tiene mucho que entonces ojo con los puntos de venta no es lo mismo una caseta que tener un piso piloto ¿vale? o una lo que podemos llamar una cita ciegas en un solar que esto ya puede pasar absolutamente todo caso curioso piso piloto nos ocurrió en promociones que teníamos en Mallorca joder teníamos piso piloto teníamos primero caseta de venta ni una puñetera venta montamos piso piloto le dijimos al promotor macho o sea vamos a montarnos un piso piloto aquí para que la gente vea que es lo que se va a hacer y lo decoramos y lo ponemos bonito y tal oye ni una puñetera venta macho se vendieron todas las viviendas justo cuando se iban a entregar la gente estaba esperando a que acabaran porque hay hay sitios donde la gente es un poco más desconfiada o menos también puede ser desconfiada porque ha habido más sinvergüenzas o menos vendiendo pisos pero que nos puede pasar de todos no desesperéis tenéis un tráfico de caseta brutal y no compra mi dios porque igual mirad lo del aire acondicionado o de si llueve o no llueve tenéis un piso piloto precioso y tampoco vendéis oye pues igual está pasando otra cosa entonces hay una cosa que yo hago desde mi empresa son las auditorías comerciales que las hacemos desde hace años y es el promotor cuando no vende me llama y me dice oye macho audítame todo y una de las partes que auditamos son los medios comerciales había veces que decías oye todo fenomenal pero lo que pasa es siguiente punto la señalética no la tienes o sea yo veo un cartel enorme al entrar en denia de promoción no sé qué no sé cuánto calle tal 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 tío pero sí ponme flechas ponme anuncios ponme algo joder llévame házmelo fácil que no tenga que meter yo un navegador ni puñeta o buscar gurúas ponmelo fácil ¿vale? entonces la señalética la señalización es muy 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 importante que la tengamos bien hecha y que estemos atentos de ella que no nos la quiten la roben o lo que sea ¿vale? porque cuando éramos muy malos muy malos y muy jóvenes muy jóvenes y nos íbamos de fiesta los viernes pues cogíamos los carteles de la competencia y los quitábamos éramos muy malos quitábamos carteles de CB Richarelli y de Josslan y tal pero también nos lo hacían a nosotros ¿vale? eso no éramos más jóvenes y teníamos menos canas entonces la señalética igual otro promotor un poco canalla pues coge o los comerciales y te la quitan y te joden y mandan a la gente hacia su punto de venta hay mucha perrería en la inmobiliaria ¿qué más cosas tenemos? tenemos los recursos comerciales es que es aquí hay cosas súper guay este es un ejemplo súper chulo de cómo vender la moto ¿vale? pues ¿qué documentación la tenemos? si es más bonita menos bonita más abundante menos abundante si es papel de 120 gramos o de 80 no es lo mismo el satinado del papel incluso si te van a dar planos ¿no? la memoria de calidades ahora será todo digital ¿no? pero hay que ser una maqueta real sigue vendiendo más que una realidad virtual curiosamente ¿vale? ya iremos cambiando de generación y la historia cambiará llegará el metaverso o seguirá la mierda como tiene que hacer y todos estaremos enchufados como 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 las pelis de ciencia ficción a una maquinita sin ver la realidad ¿no? pues hoy por hoy todavía no lo hemos llegado pero hay cosas súper artísticas aquí os cuento os pongo el caso del dragón de Andújar el dragón de Andújar es una cosa que nos pasó en un proyecto con un grupo con un banco holandés que estaban bueno estaba el promotor no lo voy a decir pues un futbolista holandés famoso de hace muchos años y hasta ahí puedo leer de un equipo que me caiga pues eran los promotores y había más gente entonces estos tíos le habíamos hecho varios análisis de suelo y de viabilidad para que el banco les diera financiación y tal pues en zonas zonas de segunda residencia pues bastante buenas ¿no? y de repente estos tíos compran un suelo en marmolejo para llegar en Andújar para arriba a tomar por saco en una presa fantástica un lago estupendo y marmolejo o sea no sabe si sabe dónde está marmolejo bueno pues en marmolejo como alguien les engañó y entonces contrataron a un tío de origen chino de séptima generación de de Feng Shui y no sé qué hostias que como nos vendió el proyecto a la otra consultora y a mí nos pusieron un vídeo fantástico te regalaban cuando hacía visita cuando señalizabas te regalaban un iPad del primer iPad que hubo o sea que aquello era la hostia y entonces te enseñaban el dragón de repente pues una de los meandros del río allí en marmolejo pues el tío había visto que era el quinto o el séptimo dragón de no sé qué de no sé cuánto y entonces la constelación del dragón te la proyectaban en el terreno y donde estaban las estrellas proyectadas ahí metían pues el centro comercial la vivienda de lujo pues tiene una marcia nada del copón coño yo ya no me creía nada de aquella pero pero que hay unos recursos comerciales apabullantes que si hace 15 años ya venía el chino del dragón macho pues esto esto lo hay y sigue funcionando y último de los puntos es hombre la fuerza de venta del servicio comercial o sea que tengas gente simpática que siempre haya gente que no tengas que esperar que no te tengas que ir del punto de venta e irte a otro que los correturnos que son esta gente que va supliendo porque claro tú tienes que tener igual la caseta 12 horas abierta pero tú no puedes tener un tío 12 horas lo tienes 8 horas y después hay 4 horas que te hay que ir en el tu correturnos saberse 10 promociones porque va corriendo entre varias promociones eso es gente muy ágil y muy buena y va haciendo la cobertura entonces muy importante quien vende como sonríe como sabe vender esto ya está muy trillado seguimos vendiendo en persona y sigue sin venderse online entonces muy importante y como cierre y ya que es viernes y nos iremos a tomar algo o algo así el desodorante vale si colonia mejor que desodorante todavía entonces como resumen que está muy bien todo el análisis sociodemográfico de affordability de tipo de producto lo clavamos con el arquitecto con el pricing con el equipo de ventas tal pero al final el contacto humano va a ser el que cierre la operación y así que hay que cuidar muy bien los equipos comerciales y tratarlos muy bien desde el punto de esta promotor porque es la gente esa fuerza de ventas es tu cara es tu aspecto eres tú y tiene que estar bien cuidaditos vale no como se hacía en los viejos tiempos bueno y no me enrollo más que me he pasado un poquito tengo 12 minutitos para Ignacio que ya he visto que has entrado ahí estás agazapado para debatir o comentar lo que queráis sobre desodorantes dragones viagra en el abastecimiento público de agua de parla lo que os dé la gana como veis todo esto lo cuento durante el máster cuento más cosas no doy marcas ya porque ahora como se graba pues no puedo decir pues en esta empresa y la otra empresa vale y ni puedo dar nombres de gente pero hay un montón de casos en que conmigo y con el resto de profesores que somos todos primeras espadas del mercado y que no vivimos en el mundo de la docencia lo nuestro es vivir en el mercado de inversión en el mercado del suelo en el mercado inmobiliario en general y no el de los pequeños inversores nosotros nos movemos en grandes operaciones de miles de euros de miles de millones de euros entonces joder que os podemos aportar mucho y me gustaría bueno tengo aquí testimonio de alumnos que están aquí aguantándome pero porque ven que les todavía les sigo aportando cositas seguimos aportando cosas y el resto pues estaré encantado también de aportaros y poco más si queréis preguntarme alguna cosa o aportar algo en ratito de joder pues yo vi pues muchísimas gracias de verdad es un verdadero placer arrojando luz sobre la realidad no solo con conocimientos sino con ejemplos prácticos y reales absolutamente prácticos y reales así es joder mil gracias porque eso es súper ameno súper ameno escucharte siempre agradecido yo lo paso bien también bueno chicos yo ni uno fenomenal Manu hace muy interesante y ameno gracias Manu a qué piratas sois pero ahí todos todo por el chat hay bueno me alegro me alegro el turno de preguntas y debate cuestiones que tengáis por inquietudes venga animaros abrí vuestro micro y preguntáis hay vida inteligente no sé uff inteligencia artificial hoy estaba en una jornadilla y estaba hablando del futuro y la aplicación de la inteligencia artificial en el inmobiliario así es que agárrate bueno pues pues chico yo que sé teniendo en cuenta que a partir de ahora voy a hacer las clases por chat GPT a tomar por culo o sea y las y las y las cosas que se las inventa la máquina yo me pagaré un retoquito en la cara para estar más mono ¿sabes? para que me quito aquí un poquito de tal y otro poquito de las cuales están volviendo loca la máquina le están preguntando si es honesto si es honrada la máquina si tiene sentimientos pues la máquina ya creo que va va a tomar conciencia de su realidad y va a dar un golpe como en Terminator o algo así he dicho señores como el mando y bloqueo el planeta y terminamos como Walking Dead ya verás esto va a ser divertidísimo tenéis todos armas en casa los pinchos por lo visto funciona fenomenal bueno chicos alguna cuestión Daniela te veis alguna duda Carolina a los demás nada a Manuel y a Fran los conocemos nada nada si 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 Esther Daniela ya está harta de verme y de conocerme Jorge también hace años que no tal oye que me encanta verte tío a ver si nos vemos por ahí igualmente igualmente bueno ha sido un placer viejos rogarroleros del mercado inmobiliario bueno pues no sé chicos yo entiendo que es que la gente se quiere ir a tomar algo como yo voy a dar una vueltecita y oye a vuestra entera disposición de verdad el viernes que viene tenemos la open class del VTR que va a ser más dinámica no va a ser un tío coñazo como yo dando la vara sino que vamos a ser varios de hecho se nos está apuntando más gente que quiere contar más cosas y hostias se va a volver muy muy divertido y yo creo que os van a aportar vamos a aportar cosas ¿no? al final también es para que veáis ¿no? el tema de bueno pues del máster que que seguimos después de 20 años de máster y 6 años dirigiéndolo yo pues ahí estamos innovando cambiando todos los años renovando y y bueno pues ahora como lo va a hacer una máquina pues innovaremos ya a toque ¿no? que seréis súper bienvenidos y lo pasaréis bien os enviaremos el enlace de la sesión ¿vale? para que podáis visualizar si tenéis alguna cuestión de repasar y por supuesto todos los que os habéis inscrito aunque no lo hayáis hecho todavía os mandaremos la bueno para que os podáis inscribir en la siguiente masterclass del viernes que viene como ha comentado Manu ¿vale? o sea contar con ello que os lo enviaremos el lunes o el martes o más tarde si no lo habéis localizado os he inscrito ¿de acuerdo? y nada animaros animaros a que profundicéis en este mundo pasionante del inmobiliario porque hay procesos técnicas como está comentando Manu para poder bueno pues gestionar bien el negocio inmobiliario sobre todo porque hay muchísimo trabajo la demanda es enorme y está el mercado hay muchísimo muchísimo todos nuestros alumnos no hay manera que es que están están todos trabajando yo he hecho ahora necesito incorporar gente y es que no hay no hay pelotas o sea ni con los alumnos o sea es que está súper animado pero va el mundo está ahora otra vez en la especialización cuando estamos a las puertas de alguna duda económico financiera global lo que pasa siempre es que la gente se forma se forma porque quiere reorientarse el por si acaso yo no sé qué va a pasar en mi empresa pero yo me voy a ir formando o a mí me interesa pues como decía alguna de las personas que estaban esta tarde aquí me está empezando a interesar por el mercado lujo pues oye pues hay muchas cosas que contar muchas muchas y nada pues eso seréis súper bienvenidos a las rebajas las habléis con Ignacio y esas cosas pero cuanto más más divertido así que nada chicos muchas gracias por el monedero para que os podéis siempre llegaremos gracias Ignacio gracias hermano nos vemos el próximo viernes y el día 3 empieza el siguiente módulo ¿no? sí sí señor ahí os esperamos ahí nos vemos pues nada muchas gracias por dejarme este ratito de compartir con vosotros y bueno que tengáis un súper feliz fin de semana divertiros mucho sed felices dejaros de leche y pasadlo bien que nos queda tenemos una vida y hay que disfrutarla ya es verdad muchas gracias toda la razón bueno de verdad bueno pues lo dejamos aquí para que podáis disfrutar de todo este plan que os ha de ocio que se ha puesto en marcha ahí en semana pues lo dicho esperamos el viernes a todos ¿vale? venga el viernes que viene nos vemos que descanséis adiós 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 Gracias por ver el video